Los seres humanos siempre han inventado en todas las épocas, en todos los lugares, las más diversas teorías para explicar las causas de enfermedades y otros problemas corporales y para desarrollar terapias eficaces. El ingenio humano es un fenómeno impresionante en el campo del arte de sanar. En esto puede ocurrir que los principios reconocidos y los métodos prácticos de una determinada área cultural sean objeto de burla o incluso menospreciados por otra. El método más eficiente para lograr los resultados de sanación deseados consiste en comprender más detalladamente el desarrollo del proceso de sanación. Daremos una mirada a los diferentes procedimientos que son aplicados alrededor del mundo para sanar el cuerpo enfermo. Se hace evidente una y otra vez que los métodos más diferentes pueden sanar exitosamente la misma enfermedad. 1. Métodos físicos, hierbas, medicamentos, dietas y complementos alimenticios, cirugía y osteopatía, quiropráctica y masajes, entrenamiento corporal, ejercicios respiratorios, enemas e irrigaciones intestinales, ayuno, electroterapia y terapia magnética. 2. Métodos emocionales, amor y cariño, reír y jugar, superar el miedo, hacer frente a los temores, practicar el perdón, terapias de color, de aroma y musicales. 3. Métodos mentales, placebos, hipnosis y autohipnosis, terapia de conversación, imaginación dirigida, visualización, pensar en forma positiva, afirmación y meditación. 4. Métodos espirituales y esotéricos, pirámides y cristales, purificación de aura y cirugía psíquica, toque terapéutico, homeopatía y terapia de flores, acupuntura, acupresión y kinesiología aplicada, telepatía y radiónica, oración, fe, rituales, recuperación de alma y remisión espontánea. 5. Si el cuerpo efectivamente puede ser sanado con ayuda de todos estos métodos y existen numerosas descripciones de casos que verifican los éxitos de sanación de los diferentes procedimientos, entonces parece estar comprobado que cada método es solamente una de muchas posibilidades para producir una cosa, el proceso de sanación. 6. Ninguna teoría del proceso de sanación puede reclamar validez general, mientras se pueda lograr el mismo efecto positivo con otra. Por eso tiene que ocurrir todavía algo diferente o también adicional a lo que aseguran los teóricos. El proceso de sanación comienza cuando existe una necesidad al respecto. 7. Si una persona cae en un estado desarmónico, el cuerpo se desfuerza por reaccionar con sus propios medios. A veces una persona trata en forma consciente de ayudar a su cuerpo, con o sin ayuda de otros. A veces otras personas intentan ayudar a un enfermo sin que la persona enferma las apoye conscientemente. 8. Cuando los intentos de ayuda y sanación son exitosos, la persona respectiva se siente mejor a continuación. 9. Hay infinitamente muchos métodos de ayuda y sanación a disposición. 10. Pero ahora hablaremos de un factor común a todos los casos y el cual es común a todas las diferentes desarmonías. 10. Da lo mismo de qué desarmonía se hable, de qué enfermedad se hable o qué causa se suponga. 11. En cada caso se puede observar un determinado grado de contracción y tensión corporal. Habitualmente estas se consideran como efecto de una enfermedad. 12. Una excepción la constituyen determinados factores de estrés que contribuyen a la aparición de una enfermedad. 13. Pero sigamos otra idea. 14. ¿Cómo sería si la contracción y la tensión no fueran la consecuencia de una enfermedad sino su causa? 15. Si esta suposición es correcta, entonces solamente habría que eliminar la tensión para producir la sanación. 15. Pero ¿cómo se origina las contracciones y las tensiones? 16. El Webster College Dictionary define estrés como factor físico, químico o emocional que produce tensiones corporales o mentales y que puede ocasionar enfermedades. 16. Y como estado que resulta de carga de tensión, especialmente con carga corporal o mental, que se basa en factores que pueden quebrantar el estado de equilibrio existente. 17. Esto significa diferentes formas de estrés pueden agobiar a la mente y al cuerpo hasta tal punto que nos sentimos estresados o estamos tensos por medio de resistencia contra cambios. 17. Estrés es una fuerza restrictiva o una influencia represiva. 18. Como fuerza, el estrés se presenta cuando un objeto empuja, choca o tira a otro o bien trata de comprimir o retorcer otro objeto. 18. El término estrés se utiliza especialmente para denominar la fuerza que actúa entre los dos objetos y la deformación causada. 19. En la jerga popular se entiende por estrés no solo la acción de empujar, chocar, tirar, comprimir o retorcer, sino también la reacción del empuje, del choque, del tirón, de la compresión o del retorcimiento contra la fuerza original. 19. Es decir, no se puede hablar solamente de estrés, tiene que haber también una resistencia. 20. Esa es la resistencia que causa la tensión y esa tensión a su vez origina los problemas que vienen como consecuencia. 20. Tampoco se debería pasar por alto que una fuerza restrictiva o una influencia represiva también se puede originar por una carencia, como por ejemplo una falta de alimento o de agua, 21. Y no tiene que referirse solamente a fuerzas que actúan en forma activa. 21. Estrés no es en sí algo negativo. Juega un papel constructivo en una serie de procesos vitales, como por ejemplo en la formación muscular, en la respiración, en la motivación y en otras cosas importantes y necesarias. 22. Pero si intentamos mantener en alto algo pesado durante un tiempo demasiado largo, los músculos fallarán en vez de aumentar su potencial. 23. Si consumimos demasiados alimentos integrales sanos, de manera que el estómago casi reviente, nos harán más daño que bien. 24. Si queremos salvar al mundo tratando de hacer cambiar a la humanidad, se exigirá demasiado hasta tal punto que finalmente lograremos solamente muy poco. 25. ¿Qué tipos de estrés conducen a una carga excesiva en el cuerpo? 26. El factor estrés físico es un fenómeno relativamente fácil de describir. 27. Después de una larga y ardua actividad corporal, el organismo le pone a esa sobrecarga una resistencia cada vez más fuerte, hasta que el agotamiento o una lesión obligan a terminar la actividad corporal. 27. Mientras más satisfacción siento por mi esfuerzo, más tiempo me puedo esforzar, porque en ese caso la resistencia interna es mucho menor. 28. Menos resistencia significa menos tensión, y menos tensión significa que las consecuencias del estrés son menores. 29. Por ejemplo, si me gusta mucho jugar volei, puedo jugar durante horas y finalmente dejar de jugar totalmente agotado, pero también muy satisfecho. 29. Si por el contrario detesto el trabajo de la casa o ordenar el garage, tendré que dejar de trabajar después de un tiempo mucho más corto. 30. Otro tipo de estrés físico se presenta y genera tensión cuando uno es chocado o empujado con un objeto afilado, duro o extremadamente frío o caliente. 30. Aunque no es inusual que con eso se originen heridas o hemorragias, estas se mantienen por mucho tiempo en algunas personas, mientras que en comparación en otras sanan rápidamente y sin problemas. 31. Hay incluso personas que caminan sobre brazas o se pueden atravesar con agujas sin sufrir daños con eso. 31. El estrés físico se puede originar, por ejemplo, como reacción a las influencias medioambientales. 32. Las alergias están tan difundidas que muchas personas ya casi las aceptan como algo normal. 33. Algunos reaccionan en forma sumamente sensible ante los más mínimos rastros de sustancias químicas, naturales e industriales y ante la radiación electromagnética. 34. El cuerpo intenta protegerse con tales influencias perjudiciales, no solamente a través de sustancias propias del cuerpo, sino también por medio de la formación de una tensión muscular que las rechace. 35. Por eso nuestros órganos internos y nervios están envueltos con tejido muscular. 36. Además, existe el estrés que es producido por factores como hambre, sed y falta de movimiento. 37. El estrés emocional es considerado generalmente como producido desde afuera, es decir, por medio de lo que nos hace otra persona. 37. Esa opinión está tan ampliamente difundida que muchas personas incluso ya son compensadas económicamente por el estrés emocional que otras personas les han causado. 38. Pero de hecho, el estrés emocional se presenta solamente cuando una persona está temerosa, indignada o agitada y tales reacciones son causadas internamente. 39. Es más fácil, y a veces también más favorable económicamente, buscar en otras personas las causas de las sensaciones negativas, pero las causas realmente están solo fundadas en la propia persona. 39. Algunas personas ya se sienten agobiadas por una situación que otras tomarían a la ligera. 40. La propia actitud con la que se observa lo que hacen otros juega un papel más importante que lo que éstos efectivamente hacen. 41. Las emociones que de preferencia ocasionan estrés son el miedo, la ira y la agitación. 41. Por supuesto existen divergencias y diferencias cuantitativas en esas emociones. 42. Entre otras emociones relacionadas con el miedo se encuentran la inquietud, el pánico, el susto y la vergüenza. 42. Unidos a la ira están los celos, la envidia, la pena, la preocupación y el abatimiento. 43. La agitación incluye el entusiasmo y la expectativa positiva. 43. En el estado de miedo su cuerpo trata de huir de lo que causa el miedo. 44. Si fuera posible saldría corriendo de inmediato. 45. Si usted decide no echar a correr, el impulso sin embargo se mantiene. 45. Y el conflicto entre el impulso de huir y la decisión de quedarse conduce a la tensión física. 46. Con un miedo muy grande la tensión puede llegar a ser tan intensa que se llega a la inconsciencia 47. O se inhabilitan funciones corporales en forma masiva. 47. En estado de ira nuestro cuerpo trata de empujar algo, de modificarlo con violencia o de dañarlo. 48. Cada uno de esos impulsos también genera tensiones, muy especialmente cuando son reprimidos. 49. El miedo y la ira son utilizados para oponer resistencia contra personas o situaciones. 49. Y eso se transforma en el cuerpo en tensión física. 50. La agitación prolongada puede conducir a tensiones porque es ignorada la necesidad corporal de tranquilidad. 51. Estados agudos o crónicos de miedo, ira o agitación pueden, de acuerdo con las consecuencias corporales que generan, ser grandes formadores de estrés. 52. Sin embargo, la tensión muscular generada directamente no es la única reacción corporal al estrés emocional. 53. Cambios químicos pueden igualmente causar reacciones de estrés en otras partes del cuerpo y con eso conducir indirectamente a un aumento de la tensión corporal. 54. Las reacciones emocionales y físicas están entrelazadas hasta tal punto 54. Que los cambios químicos en el cuerpo, sean naturales o generados por la alimentación o por drogas, pueden producir estrés emocional y tensión corporal. 55. Las endorfinas, la cafeína, el alcohol, la heroína y la cocaína forman parte de las sustancias más conocidas que tienen tales efectos. 55. El factor estrés mental. Hasta el pensamiento más insignificante ocasiona una reacción corporal, aunque apenas perceptible. 56. Y los pensamientos más intensos ocasionan reacciones corporales fuertes. 56. Recordar, imaginar en forma gráfica, planear, especular, asombrarse, como también otras formas de actividad mental, producen efectos físicos. 56. Esto significa que el cuerpo intenta automáticamente realizar los equivalentes físicos de sus pensamientos. 57. Eso ocurre entre otras cosas por medio de activación del sistema nervioso, alteración de la respiración, regulación de secreciones hormonales y otras secreciones químicas, como también por medio de adaptación de la tensión muscular. 58. Si me acuerdo de esquiar en el agua, entonces de acuerdo con la actividad mental del recuerdo, se contraen exactamente los músculos que he utilizado cuando estaba esquiando. 59. Si tengo deseos de patear a mi jefe para la preparación de esa acción, se moverán justamente aquellos músculos que serían necesarios para la acción concreta. 61. Mientras más abstractamente transcurre el pensamiento, es decir, mientras menos está relacionado el pensamiento con acciones físicas, menos reacciones corporales se presentan. 62. Sin embargo, también ocurre que pensar en algo abstracto durante mucho rato conduce a una respiración poco profunda y una posición corporal que no cambia en un tiempo demasiado largo. 63. Produce una tensión corporal perjudicial para la salud. 63. La crítica, el rechazo, la duda, la confusión y las opiniones o razones contrarias producen estrés mental y con eso pueden ocasionar tensión física. 64. La crítica se puede comparar con la ira pero sin alcanzar su profundidad emocional. 64. Cuando criticamos a alguien, experimentamos un impulso de empujar, de modificar o de lastimar. 65. Y cuando el cuerpo intenta reaccionar a ese impulso, el esfuerzo conectado con éste genera una tensión física. 66. El rechazo es una versión mental del miedo, con el mismo impulso de escape y la misma tensión física que resulta de éste. 66. Las dudas surgen cuando hay ideas en conflicto y la confusión se presenta cuando alternativas compiten entre ellas. 67. Si mis pensamientos cargados de estrés generan, además, emociones estresantes, las consecuencias del estrés emocional se agregan a las del estrés mental y la tensión física se intensifica más de lo debía. 67. El factor estrés espiritual. 68. Los síntomas más frecuentes del llamado estrés espiritual son la apatía y una forma de aburrimiento que hay que tomar en serio, la disconformidad general. 69. También los dolores de cabeza y las conductas llamativas se pueden asociar con el estrés espiritual. 69. La apatía resulta de un distanciamiento habitual de los valores, las emociones y las actividades sociales. 69. Esta puede aumentar hasta el punto en que la persona se hace cada vez menos sensible por las cosas que influencian e interesan a los semejantes. 69. La apatía también se podría designar como la versión espiritual de la ira, ya que parece ser una reacción ante la sensación de desamparo o de frustración. 69. En vez de reaccionar con ira o abatimiento, algunas personas simplemente reprimen sus sentimientos en una situación así. 69. Desgraciadamente eso ocurre solamente al tensar los músculos tan fuertemente que ya no se pueden percibir los sentimientos. 70. Ese estado se hace casi insoportable cuando a la carga original se le agrega todavía otro estrés de cualquier tipo. 70. Entonces puede ocurrir rápidamente que fracasen todos los esfuerzos o reprimir los sentimientos y se lleve a cabo un extremo arrebato de violencia. 71. No es inusual que personas que de este modo caen abruptamente en un estado de furia sean descriptas por sus amigos como normalmente tranquilas y discretas. 71. La disconformidad general es el equivalente espiritual del rechazo, pero la típica disconformidad general se distingue porque se niega el sentido de todo y de todos, mientras que rechazo simplemente significa negar la existencia de un problema. 72. Y la impresión subjetiva está acompañada por la sensación de ser indeseable o de no ser querido. 73. Con este tipo de reacción una persona afectada trata de dar la impresión de que nada es muy importante para ella. 74. Una conducta así es una variante del reflejo de escape y por eso pertenece a la categoría de miedo, 74. Cuando el alejamiento de los semejantes y del mundo se presenta en forma repentina o incluso se hace crónico, 75. Pueden ocurrir igualmente reacciones corporales de tensión. 75. Una forma inusual de estrés espiritual se origina por fantasear o meditar excesivamente. 76. Las consecuencias de éste se pueden comparar con aquellas que se tienen después de consumir buena comida en una actividad excesiva. 77. Las dos actividades se consideran entonces excesivas cuando conducen a una intensa tensión corporal. 77. Mientras los efectos son diferentes según el individuo, el proceso es siempre el mismo. 77. Si la conciencia está separada del cuerpo por un tiempo demasiado largo, la tensión física aumenta y puede estar acompañada por síntomas como dolores de cabeza, inquietud u otro todavía más desagradable. 78. Las reacciones se empeoran cuando el hecho de fantasear y meditar sirve para escapar de la realidad cotidiana. 79. Pero incluso las personas que fantasean o meditan sanamente seguramente conocen la sensación de relajamiento o alivio sutil cuando finalmente regresan a su conciencia corporal normal. 79. Algunas personas sienten ese regreso a su conciencia corporal tan intensamente como si su mente se precipitara de regreso al cuerpo con toda la fuerza, porque ese retorno a casa frecuentemente va acompañado de contracciones o calambres musculares. 80. La tensión holística. Muchos sistemas modernos quedan frecuentemente sin tener efecto porque son demasiado exclusivos. 80. Es decir, consideran que una enfermedad es monocausal, es decir, que es atribuible exclusivamente a un solo factor, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, y rechazan categóricamente influencias adicionales. 80. Sin embargo, se ha comprobado que las tensiones se pueden atribuir a varias causas y, con frecuencia, un paquete completo de factores heterogéneos conduce a un determinado síntoma. 80. Ya sea un dedo aplastado puede referirse a sentimientos de culpa, a falta de orientación en la organización de la vida, a enajenación espiritual o a los tres juntos. 80. Si el dedo solo es tratado en el plano físico, la sanación se retrasa porque en los otros planos permanece la tensión. 80. Un sanador que ignora algunos de los otros planos incluidos perjudica a su paciente. 80. A menudo ocurre que el estado mental mejora muchísimo cuando se cambian los hábitos de alimentación. 80. De manera igualmente asombrosa, desaparecen tumores por medio de hipnosis y los métodos emocionales ayudan a combatir la apatía espiritual. 80. De ahí resulta que la disminución o eliminación del estrés, ya sea en su manifestación externa o en su resistencia interior, 80. Produce una disolución de tensión que a su vez conduce directamente a la sanación o ayuda en forma significativa en el proceso de sanación. 80. La sanación. 80. La tensión es el factor de enfermedad número uno. 80. ¿Y cuál es entonces el factor de salud número uno? 80. ¿Hay algún componente que exista en cualquier sistema de sanación y que ponga en marcha el proceso de sanación? 80. Sí, existe. 80. Y este presenta dos aspectos. 80. Este factor es la intención. 80. Tiene que existir por parte del enfermo una cierta resolución o una cierta motivación para llegar a estar sano. 80. Los dos aspectos del factor intención son la sanación del cuerpo y la intención de la mente. 80. La intención del cuerpo. 80. En tal caso, el cuerpo comienza de inmediato a reparar los daños lo mejor que puede, cada vez que está enfermo o cada vez que tiene una lesión. 80. Le informa a la conciencia con señales como por ejemplo dolor o hambre o que necesita ayuda para mejorarse. 80. Esto podría denominarse intención automática. 80. A veces la tensión afecta tan intensamente las fuerzas autosanadoras del cuerpo que la reacción de sanación se degenera convirtiéndose en una acción autodestructura. 80. La coagulación sanguínea es por ejemplo una reacción sanadora. 80. Pero el estrés puede encargarse de que esa reacción se lleve a cabo en un lugar y en un momento equivocado. 80. Pero es indiscutible que la intención corporal de autosanación juega un papel decisivo y que todo lo que podamos hacer para apoyar ese aspecto, como por ejemplo disminuir el estrés, es útil y bueno. 81. A la resolución corporal de autosanación también se la podría designar como intención inconsciente. 81. La intención de la mente. 82. El segundo aspecto es la intención consciente, que también es conocida como motivación, voluntad o fuerza de voluntad. 82. La existencia de la intención inconsciente de sanación se puede presuponer para casi todas las situaciones. 83. La intención consciente, en cambio, es un factor variable. 84. A primera vista da la impresión que en realidad cada mujer y cada hombre tiene el deseo de tener buena salud. 85. Pero resulta que algunas personas utilizan conscientemente la desarmonía corporal como disciplina espiritual, ya sea como un medio para aprender, para manipulación, para autocastigo o para desviar emociones destructivas. 85. En otras palabras, los seres humanos pueden valerse de motivaciones diferentes y contradictorias que apoyan u obstaculizan las fuerzas sanadoras corporales. 86. La capacidad para mantener la intención consciente de sanación es otro punto de discusión. 86. Una y otra vez se sabe de sanaciones que lindan en lo milagroso, en las que se habla de una fuerte voluntad de supervivencia de una persona o de su intenso deseo de tener buena salud. 87. Cuando se dice que alguien tiene una voluntad fuerte, en realidad se quiere decir que se puede concentrar en algo sin dejarse distraer o desanimar rápidamente. 87. Se habla de una voluntad débil con personas que se dan por vencidas rápidamente o que a cada rato se precipitan hacia una nueva tendencia. 87. Es importante, en cambio, que reconozcamos la intención consciente como elemento determinante de la resolución mental de sanación. 88. Mientras la intención corporal de sanación sea apoyada por estrategias corporales como, por ejemplo, disminución de la atención o por recursos como, por ejemplo, nutrientes y oxígenos, 88. La intención de buena salud se puede reforzar por medio de expectativas positivas o de la creencia que la salud es algo bueno y alcanzable. 88. Tales expectativas o actitudes de fe positivas se desarrollan frecuentemente del mismo individuo afectado, pero tal vez esas expectativas sean nutridas con mucho mayor frecuencia por una fuente externa. 89. La mejor forma de expresar ese factor externo es con el término placebo. 89. Las expectativas que tienen personas con un determinado remedio puede tener una influencia más fuerte sobre ellas que el remedio mismo. 89. El efecto placebo se describe como mejoramiento del estado de una persona enferma que se presenta a continuación de un tratamiento de sanación, 90. Pero cuyas causas no se pueden atribuir a ningún factor específico. 90. Eso suena razonable. 90. Si bien, como parece, los resultados de un tipo de tratamiento también se pueden lograr por medio de otra estrategia de tratamiento totalmente diferente. 90. Y si la única diferencia consiste en lo que la persona piensa acerca del tratamiento, 90. Entonces el método de tratamiento que se aplica realmente no tiene gran importancia. 90. Pero, ¿cómo se puede explicar algo así? 90. Debo entenderlo así, que los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, planes de dieta, ejercicios gimnásticos para la salud, 90. ¿No entran en absoluto en consideración como factores de sanación? 90. No, eso naturalmente no. 90. Pero estos medios tienen efecto justamente en la medida en que el paciente confía en ellos. 90. Las intervenciones concretas, como los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, planes de dietas, ejercicios gimnásticos, 90. Tienen influencia sobre el cuerpo y eso se percibe claramente. 90. Pero, para desarrollar un efecto sanador, estos también tienen que tener un efecto sobre la mente. 90. En lo habitual del idioma, una expectativa, se imagina como algo puramente mental, que ya sea como algo deseado conscientemente o como perspectiva usual. 90. Poco tiene que ver con el proceso de sanación como tal. 90. Por supuesto, existen suficientes casos en los cuales alguien ha esperado el éxito del tratamiento de un método especial, 90. Pero el resultado positivo no se ha dado. 90. ¿Qué ha pasado entonces en un caso así? 91. Esto se puede explicar fácilmente cuando se parte de la base, que la expectativa se puede considerar igualmente bajo dos aspectos, el corporal y el mental espiritual. 91. Las expectativas del cuerpo incluyen expectativas inconscientes, 91. Que se basan en las experiencias propias y en las experiencias condicionadas genéticamente, 91. En las cuales los recuerdos de nuestros antepasados están almacenados en diferentes combinaciones. 91. Esta estructura podría explicar bien por qué individuos diferentes reaccionan de manera distinta 92. Ante los mismos métodos de tratamiento, incluso cuando sus expectativas conscientes son idénticas. 93. Cuanto más familiar sea un remedio o un método de sanación, 94. Tanto mejor reaccionará el cuerpo ante éste. 94. Esa familiaridad se puede originar del aspecto. 95. Se ve como una tableta del sabor dulce horrible del origen. 95. Este proviene del consultorio de un médico o de la cabaña de un chamán 96. O de cualquier otra cosa que esté relacionada con una sanación anterior exitosa. 96. El éxito del tratamiento se presenta en la medida en que la familiaridad 96. Le proporciona al cuerpo la sensación de seguridad y protección. 97. Le ayuda a relajarse y apoya con eso el proceso de autosanación. 97. Cuando la familiaridad produce ese efecto, entonces la forma externa no tiene ninguna importancia. 97. Según el trasfondo personal, métodos tan diferentes como comer huevos de tortuga 98. Debajo de un árbol sagrado, consumir antibióticos o analizar sueños 98. Pueden conducir al mismo fin exitoso. 98. La expectativa consciente se basa en la autoridad. 99. Con esto se quiere decir que alguien cree en una cosa o en una persona a la cual considera poderosa o importante. 99. La autoridad, que en este contexto significa la fuerza para sanar, puede ser proyectada sobre un objeto o una sustancia, 99. Sobre un procedimiento, sobre una persona o sobre un deseo. 99. Mientras mejor sea la fama, mejor será el efecto que se produce. 99. Y esto ocurre igualmente con las píldoras, con los amuletos mágicos, etc. 99. Si tenemos miedo a determinados tipos de tratamiento, como por ejemplo, la quimioterapia, la hipnosis, 99. Rituales ocultos u otros métodos de sanación, la atención que se genera impedirá en forma persistente el efecto de sanación propuesto. 99. Pero si usted está impresionado por el transcurso y las perspectivas de éxito de un método de terapia y está impaciente por seguir el tratamiento, 99. Entonces, son posibles incluso resultados espectaculares. 99. Mientras más firmemente crea usted en el éxito de un método de terapia, mejores serán también los resultados. 99. Los chamanes, los médicos, los practicantes de medicina natural, los sanadores milagrosos y otros terapeutas alternativos, 99. Hacen todo lo imaginable para convencer a sus clientes de sus capacidades sanadoras. 99. En eso emplean los más diversos remedios y estrategias, como vestimentas, argumentos, para formar confianza, 99. Formas inusuales de conducta, instrumentos especiales, un entorno especial, certificados, libros, costos de tratamiento. 99. Todo lo que ayude a reforzar la convicción del paciente en forma positiva. 99. En la utilización de esas cosas no hay nada reprochable y técnicamente tampoco hay nada que criticar, 99. Mientras contribuyan a la sanación. 99. A veces hay sanadores que no hacen nada para impresionar a los pacientes 99. Y es solamente su excelente fama la que les otorga la autoridad necesaria. 99. Cuanto más firmemente creemos que una persona nos puede ayudar, mejor serán los resultados. 99. Finalmente existe la autoridad del deseo. 99. Este término puede sonar algo raro al principio. 99. Si usted tiene un propósito positivo o un argumento convincente para lograr el bienestar corporal, 99. Por ejemplo, un estado sano que desea alcanzar nuevamente o una determinada actividad que quiere practicar 99. En vez de dolores o sufrimientos de los que quiere deshacerse, cueste lo que cueste, 99. Entonces el propósito al que aspira obtiene un grado de autoridad que le ayuda a movilizar las ideas conscientes 99. Y a fortalecer las fuerzas sanadoras del cuerpo. 99. Muchas de las historias sobre sanaciones que son atribuibles a fuertes deseos se refieren a deportistas. 99. Esto se debe probablemente a que los deportistas en general están bien entrenados 99. Para concederles a los propósitos una fuerte influencia o una gran importancia. 99. En el fondo, el único criterio confiable para determinar el estado actual de salud 99. Es que usted se pregunte cuán bien se siente. 99. Si su cuerpo funciona en orden, pero su condición emocional o mental es miserable, 99. Entonces usted no está sano, porque el sufrimiento interior ocasiona tensiones corporales innecesarias. 99. Bien se podría decir que una persona está sana corporalmente, pero enferma mentalmente, 99. O emocionalmente sana y físicamente enferma. 99. Pero tales diferencias solamente simulan una separación que en realidad no existe en absoluto. 99. El proceso de sanación se lleva a cabo porque el cuerpo posee los medios y la intención para eso. 99. La sanación transcurre aún mejor cuando la intención inconsciente es apoyada por medio de la disolución de tensiones perturbadoras y por medio de la intención consciente. 99. El cuerpo humano es un sistema maravilloso que puede rendir las cosas más asombrosas, 99. Pero la facultad probablemente más extraordinaria del cuerpo es su memoria. 99. Eso significa que almacena cosas y las puede recordar nuevamente. 99. Al comienzo de la vida humana se juntan un óvulo y un espermatozoide e intercambian sus recuerdos. 99. El primer paso conduce a la formidable formación de una célula común, de la cual se desarrolla el cuerpo humano total. 99. Con una división celular progresiva se lleva a cabo una diferenciación en aumento. 99. Es decir, que las diferentes células, a causa de recuerdos diferentes, se desarrollan como diferentes órganos o partes del cuerpo. 99. En general ocurre que todo cuerpo humano se origina de la misma manera, porque cada uno se acuerda del mismo patrón básico. 99. Las diferencias corporales se originan por diferencias recordadas del patrón básico. 99. Y otras diferencias pueden presentarse porque los recuerdos provenientes de los antepasados se diferencian. 99. Pero en general el patrón básico es siempre el mismo, ya que después de todo la mayoría de las personas se ven muy humanas. 99. ¿No es cierto? 99. Es notable la tendencia de las partes del cuerpo por separado a recordar sus variaciones individuales del patrón básico general. 99. La piel cambia, diariamente se mueren células viejas y se caen, mientras nacen nuevas células y las reemplazan. 99. La mayor parte del polvo en nuestra casa consta probablemente de tales células cutáneas muertas. 99. Las nuevas células no solo recuerdan qué color deben tener, sino de qué tipo de piel tienen que ser, porque la piel está constituida de manera distinta en las diferentes regiones del cuerpo. 99. Ese principio es aplicable, en mayor o menor medida, a todas las células del cuerpo. 99. Aunque las diferentes células mueren, se renuevan a velocidades diferentes. 99. El recuerdo desempeña en la sanación un papel tan importante que debemos saber cómo funciona. 99. El recuerdo genético es almacenado en las células. 99. Según la opinión común, el recuerdo está establecido en el cerebro. 99. Pero, quiero indicar que los recuerdos de sucesos personales están alojados en las células de todo el cuerpo, 99. Y no solamente en las células cerebrales. 99. Las experiencias personales están almacenadas en células individuales o en grupos de células en todas partes del cuerpo, 99. Especialmente en el tejido muscular. 99. Estas son activadas o sensibilizadas justamente en el momento en que se tiene una experiencia. 99. Mientras más activamente están involucradas las respectivas células en el momento de suceso, 99. Más eficientemente pueden rendir después el trabajo de recordar. 99. Es sabido que a una experiencia única pertenecen diferentes estímulos proporcionados por los sentidos, 99. Como por ejemplo, por medio del sentido de la vista, del sentido del oído o a través del sentido del tacto. 99. Esto explica también por qué el recuerdo completo de un suceso está repartido en numerosos elementos únicos en diferentes regiones del cuerpo. 99. Cuando se evoca un recuerdo, el cerebro funciona como un aparato para procesar información. 99. Recibe señales de todo el cuerpo y a su vez envía señales allí. 99. El cerebro tiene seguramente su propia instancia de recuerdo, pero ésta no contiene todos los elementos de las experiencias personales. 99. Cuando un determinado recuerdo es necesitado por el cuerpo o por la mente, el cerebro envía el siguiente mensaje. 99. Atención, necesitamos un recuerdo de cómo se anda en bicicleta. 99. O, entreganos recuerdos de la fiesta de Mary Ann en noviembre pasado. 99. La visión de una determinada bicicleta puede inducir a la acción inmediata del recuerdo de todas las células que participan que están relacionadas con andar en bicicleta. 99. El recuerdo de sucesos aislados de la fiesta durará habitualmente un poco más tiempo. 99. Seguramente elementos energéticos más intensivos del recuerdo son revividos primero, por ejemplo, que usted haya hecho caer un costoso jarrón, y a continuación son activadas las otras cosas. 99. En ambos casos, el recuerdo funciona en forma asociativa. Es decir, que los recuerdos, por ejemplo, están conectados entre ellos por asociación de imágenes y no, como tal vez se podría suponer, en secuencia lineal. 99. El hecho de tomar el volante de una bicicleta despertará el recuerdo de cómo se está sentado en la bicicleta. 99. Esa sensación despertará a su vez el recuerdo de cómo se mantiene el equilibrio, y así continúa la cadena de asociaciones. 99. La totalidad ocurre tan rápidamente que usted probablemente no nota ningún tiempo de cambio de espera. 99. Con el recuerdo de la fiesta, sin embargo, usted reactivará primero los recuerdos más precisos. 99. Después reaparecerán elementos relacionados con estos, luego recuerdos y asociaciones más vagas, para terminar los trozos de recuerdos más débiles. 99. Alguna vez, en el transcurso de ese proceso de recordar, puede ocurrir que los pensamientos saltan. 99. Por ejemplo, al momento del primer encuentro con Mary Ann, cuando ésta todavía lo consideraba a usted una persona civilizada. 99. Es decir, da completamente la impresión de que el cuerpo se acuerda, en forma autónoma, de sucesos, 99. Y que lo hace por medio de asociaciones, que se orientan según la importancia, similitud, simbolismo y factores parecidos. 99. Dimensiones como tiempo y espacio no tienen ninguna importancia. 99. No obstante, la mente puede establecer el recuerdo en una correcta secuencia temporal. 99. ¿Qué es la mente de la mente? 99. Los recuerdos son cifrados como diminutos patrones de movimiento, algo así como un código. 99. En esencia, cada célula por separado posee una parte de la experiencia convertida en un segmento mínimo de movimiento. 99. Al evocar un recuerdo, las diferentes células aludidas hacen vibrar sus cifras al mismo compás y transmiten eso al cerebro como señal. 99. Este convierte nuevamente las señales en el recuerdo original e induce a otras células a tomar las medidas necesarias. 99. Si pronunciamos la palabra cerebro, algunas células de nuestro cuerpo comienzan de inmediato a vibrar con el código para la consonante C. 99. Otras células se ocupan de los comandos para E, R, E, B, R y O, mientras otras más vibran con informaciones para la imagen del cerebro que alguna vez han visto. 99. El cerebro reúne entonces todas las señales recibidas y nos presenta el recuerdo actual de cerebro. 99. Por supuesto, en un sistema así impera una gran redundancia. 99. Esto significa que existen muchos grupos y conexiones de células que al mismo tiempo codifican la misma experiencia. 99. Si el cerebro no logra, por cualquier motivo, extraer un recuerdo de un determinado grupo de células, 99. Tal vez se encuentre en otra agrupación de células las codificaciones necesarias. 99. No todos los recuerdos dependen de grupos celulares de códigos, que primero tienen que ser estimulados para que los procesos de recuerdo puedan en realidad comenzar. 99. Pero eso es muy sofisticado y tal vez también absurdo. 99. Pero es una idea que se puede llevar a la práctica. 99. Por eso, el recuerdo es sumamente útil para sanar. 99. El recuerdo ayuda a explicar la motivación, la expectativa, la energía y el estrés en su relación con el cuerpo y contribuye decisivamente a desarrollar algunos métodos efectivos de sanación. 99. La motivación fundamental del cuerpo consiste en aspirar a sentirse bien y en evitar cualquier dolor. 99. Sentirse bien tiene una connotación positiva y al dolor una negativa. 99. El cuerpo ha almacenado eso en su recuerdo y aprecia uno de esos aspectos mientras le teme al otro. 99. El cuerpo clasifica las experiencias únicas en orden jerárquico y para eso se orientan las sensaciones positivas o negativas que están registradas. 99. Después, se esfuerza por repetir experiencias agradables y por evitar experiencias dolorosas. 99. Por eso también puede significar que el cuerpo, de una serie de experiencias agradables, 99. Selecciona las más agradables y del mismo modo, con las experiencias negativas, se decide por aquellas que son menos dolorosas. 99. O el cuerpo soporta un cierto grado de dolor para lograr un estado agradable que está ubicado muy arriba en la escala positiva. 99. Por supuesto, las jerarquías y los criterios de evaluación cambian por medio de experiencias posteriores. 99. Así se ve entonces el modelo con el que se puede presentar la conducta humana en forma sencilla y comprensible. 99. Este puede explicar por qué los niños prefieren jugar con el Game Boy en vez de hacer las tareas, 99. Por qué algunas personas escalan montañas y otras se conforman con relaciones dolorosas. 99. A medida que las personas crecen, su cuerpo tiene que aprender a adaptarse a las más diversas condiciones y a actividades siempre nuevas. 99. A comer, a caminar, a sentarse en la vacinica, a jugar. 99. Pero también el trabajo, la enfermedad y otros asuntos de la vida forman parte de estas. 99. ¿Cómo influencia entonces la motivación el aprendizaje? 99. Tomemos como ejemplo un bebé que aprende a caminar. 99. Primero tiene que existir el deseo de poder caminar. 99. Es importante no considerar ese deseo como obviamente existente. 99. La mayoría de los niños son motivados a caminar porque observan o quieren tocar algo o se proponen alguna otra cosa para la cual necesitan caminar. 99. De cada proceso de aprendizaje forma parte de un propósito que compensa y que se encarga de la necesaria motivación para aprender. 99. Al proceso de aprendizaje pertenecen la motivación, la experiencia, la retroalimentación y el recuerdo selectivo. 99. Observar a un niño cuando está aprendiendo a caminar es muy interesante e instructivo. 99. Mientras el niño al principio experimenta con diferentes combinaciones de movimientos y con el equilibrio, 99. Los pasos son todavía muy deliberados y cuidadosos. 99. Con un empleo hábil de la retroalimentación, es decir, por medio de observar y diferenciar los movimientos exitosos y los menos exitosos, 99. El niño averigua poco a poco qué es lo que realmente funciona y de ese modo aprende a caminar. 99. Así es como aprendemos a estar más sanos. 99. Recordamos lo que funciona y olvidamos lo que no funciona. 99. Y así también aprendemos a estar enfermos. 99. Todo lo que hacen las personas es conducta aprendida. 99. Independientemente de si ha sido aprendido primero por los antepasados y ha sido almacenado en los genes, 99. O si es aprendido dentro de un lapso de tiempo en la vida y es codificado por las células. 99. Todo aprendizaje incluye en cualquier caso al cuerpo y cada experiencia que se repite es una conducta aprendida, 99. Ya sea que se trate del lenguaje o de un refrío. 99. Se aprende un idioma por medio de repetición de patrones de sonido 99. O por medio de generar sonidos que tengan sentido, porque eso ha resultado ser exitoso. 99. Se aprende una enfermedad por medio de repetición de patrones corporales de conducta 99. Para generar con esto síntomas relevantes, porque eso ha resultado ser útil. 99. La utilidad o el efecto positivo de una enfermedad resultan de su importancia para la reducción del estrés. 99. Ocurre frecuentemente que el subconsciente causa una enfermedad cuando el peso del trabajo se hace demasiado insoportable 99. O cuando éste puede utilizar la enfermedad como pretexto para eludir una confrontación desagradable. 99. Lamentablemente con eso se pierden muchas cosas positivas, porque la enfermedad genera igualmente estrés. 99. Cuando las ventajas corporales, emocionales, mentales o espirituales de una enfermedad superan a sus desventajas en la escala de recuerdos propias del cuerpo, 99. Entonces el cuerpo tiende a repetir la enfermedad hasta que encuentre un método más eficiente para asegurar las ventajas. 99. Un patrón corporal de creencia es una expectativa de que un determinado suceso o un objeto especial conduce a otro suceso especial o a otro objeto. 99. El cuerpo no se interesa en absoluto por la verdad como concepto abstracto, solamente le interesa ésta como suceso que se puede experimentar. 99. Su idea de verdad se origina de recuerdos asociados y no se basa en el pensamiento lógico. 99. Llama la atención que el cuerpo es muy crédulo, en realidad lo cree todo, siempre y cuando le presentemos algo en forma suficientemente creíble. 99. Es decir, tú tienes que repetir con frecuencia o insistentemente una circunstancia o presentarte con suficiente autoridad para reprimir opiniones respetadas hasta la fecha. 99. Sin embargo, llama la atención al mismo tiempo que el cuerpo sigue una estricta lógica de comportamiento. 99. Una vez que ha aceptado un principio y lo ha integrado a su sistema, lo seguirá hasta el final en forma consecuente. 99. Entonces es comprensible por qué personas se refrían cuando se han mojado con la lluvia, pero no después que se han duchado. 99. Inválidos botan sus muletas y pueden volver a caminar en forma normal cuando han bebido agua sagrada. 99. Otros se acuestan para morir cuando un médico les certifica que sufren una enfermedad incurable. 99. La autoridad es de la mayor importancia para el cuerpo. 99. Aceptar un credo o un contenido es en el fondo solamente un proceso de aprendizaje, tomado al pie de la letra. 99. Un proceso de recuerdo, cuyo resultado depende de la motivación. 99. La motivación más importante para el cuerpo es la sensorial, es decir, la estimulación perceptible por los sentidos. 99. Esta puede ser subdividida en bienestar y dolor. 99. El cuerpo considera la estimulación sensorial como la autoridad suprema que motiva su aprendizaje y recuerdo. 99. Esta observación explica también la influencia de los parámetros de aprendizaje, intensidad y repetición. 99. Pero, ¿cómo ocurre entonces que el aprendizaje y el recuerdo sean influenciados por la opinión de otras personas? 99. ¿Por qué las personas compran un determinado desodorante cuando un famoso deportista aparece haciéndole propaganda? 99. ¿Por qué las personas se enferman o se mejoran dependiendo de la diagnosis que un médico les revela? 99. ¿Por qué algunas personas imitan la manera de ser de estrellas de cines famosas? 99. ¿Dónde está allí la motivación de los sentidos? 99. Las causas de una conducta de este tipo son mucho más profundas. 99. En lo que se refiere a nuestro cuerpo, somos animales, ciertamente animales inusuales, pero animales al fin. 99. No solamente eso, somos animales gregarios o seres de grupo, tal como los otros primates también. 99. Para un animal gregario, el peor castigo consiste en el aislamiento o separación de la sociedad. 99. Y lo más agradable de todos, obtener reconocimiento por parte del grupo. 99. El animal alfa posee el poder de aceptar o expulsar miembros del grupo o de la manada. 99. Esto significa que su orden, que puede producir el potencial bienestar o dolor, es aceptada como autoridad, que se basa en estimulación sensorial recordada o esperada. 99. En la sociedad moderna, las tribus se han convertido en familias pequeñas, bandas juveniles, clubes, equipos, partidos políticos. 99. Iglesias, redes y otras agrupaciones. 99. Actualmente podemos pertenecer a varias agrupaciones tribales, en cada una de las cuales se respetan otras leyes y se mantienen ideas diferentes. 99. En situaciones inciertas en las que no se ven estructuras claras, nos adaptamos de preferencia a la persona que aparece como la más creíble como autoridad. 99. Se necesitan cualidades excepcionales para valer como autoridad para sí mismo, pero si existe algo así y si el cuerpo puede estar convencido, entonces aceptará de buena gana a la propia persona como guía. 99. El aprendizaje entra más fácilmente y también es más fructífero a la larga cuando al mismo tiempo se lleva a cabo una estimulación corporal, emocional o sutilmente energética. 99. Todo lo que estimula a las células también mejora la capacidad de aprendizaje. 99. El cuerpo siempre reactivará mejor aquellos recuerdos que han sido más intensamente experimentados físicamente, por ejemplo, andar en bicicleta. 99. Aquellos que están más fuertemente cargados emocionalmente, por ejemplo, el primer amor. 99. Aquellos que forman parte de las experiencias energéticamente más impresionantes, una marea muy alta, un tornado, o los más frecuentes y que siempre se repiten como hábitos y características personales. 99. El cuerpo se acuerda de preferencia y más fácilmente de cosas que están conectadas con estímulos sensoriales intensos y o recurrentes. 99. Naturalmente, para recordar, se necesita energía. 99. También se necesita energía para el proceso de sanación. 99. La energía que está a disposición del cuerpo decide en gran medida acerca de las propias fuerzas sanadoras y del progreso de la sanación. 99. Las cantidades de energía que se necesitan para muchas funciones, eliminación del estrés, crecimiento y reproducción, preparación y cuidado, como también las actividades físicas en total. 99. Dependen de una compleja mezcla de glucosa, oxígeno, agua, vitaminas, hormonas y otras materias y combinaciones. 99. Fallas de alimentación, falta de movimiento y una carga externa de estrés pueden agotar las reservas corporales de energía en un abrir y cerrar de ojos. 99. No obstante, algunas personas logran salir de eso asombrosamente bien, pese a todas las fallas. 99. Además, el cuerpo parece poder recurrir a fuentes energéticas externas que no tienen nada que ver con las recientemente mencionadas. 99. Algunas personas no quieren aceptar una idea así, pero los campos energéticos de personas, lugares y objetos están muy bien en condiciones de fortalecer, estimular o aumentar en forma significativa el nivel energético individual. 99. El estrés lleva al cuerpo a la tensión y la tensión corporal a su vez conduce a la obstaculización de las actividades celulares. 99. El impedimiento de la actividad celular obstaculiza a su vez el acceso a recuerdos almacenados. 99. Eso puede afectar la función de órganos, la utilización de habilidades aprendidas y el acceso a informaciones codificadas. 99. Con una tensión corporal en aumento, empeora la capacidad para recordar. 99. Ese proceso se puede extender por mucho tiempo y transcurrir en forma tan imperceptible que fácilmente se tiende a aceptarlo como proceso natural de envejecimiento. 99. Pero cuando el cuerpo pierde lentamente el control sobre sí mismo, en eso no hay nada que merezca con razón la designación de natural. 99. Uno de los indicios más claros de que el cuerpo, y especialmente los ojos, se encuentran bajo estrés es la disminución de la vista. 99. En resumen, se puede decir que muchos problemas corporales se pueden explicar como limitación del recuerdo, 99. Que es causada por una tensión aumentada. 99. Una tensión que se presenta repentinamente, que se origina por un sorpresivo estrés o conmoción, 99. Produce síntomas corporales claros y evidentes. 99. En el mismo momento en que los músculos se tensan, pasa glucosa a la sangre. 99. Los vasos se dilatan y entra líquido en los tejidos musculares circundantes. 99. Aumenta el pulso, se contra el timo, se agotan rápidamente las vitaminas y los minerales y, recuerdo, se perjudica severamente. 99. Adicionalmente se presentan también otros efectos menos importantes. 99. Según la intensidad del estrés o de la conmoción, una persona puede olvidar su propio nombre, perder el lenguaje, olvidar respirar, sufrir amnesia total, 99. Adquirir un aspecto cadavérico, porque el flujo de sangre disminuye o quedar inconsciente. 99. En general, todos estos síntomas desaparecen cuando el cuerpo se puede relajar nuevamente. 99. La reacción natural del cuerpo al estrés consiste en no poner estrés. 99. Cuando el cuerpo siente presión, tiende a responder con presión en contra. 99. Según ese principio, se forman los músculos con el físico-culturismo. 99. Cuando el cuerpo percibe una tracción, reacciona con tracción en contra. 99. Ahora es posible comprender por qué los ejercicios de elongación son tan útiles. 99. Cuando partes del cuerpo son retorcidas, el cuerpo responde con retorcimiento en contra. 99. Por esa razón, las terapias corporales también pueden ayudar mucho. 99. Cuando al cuerpo le falta algo, trata de compensar la carencia. 99. Se esfuerza siempre por reemplazar lo que falta por algo similar. 99. Pero cuando eso no se puede obtener, busca un sustituto, ya sea una alternativa concreta o una simbólica. 99. Así podemos comprender por qué el cuerpo le saca calcio a un hueso para proveer con calcio a otro hueso. 99. O por qué algunas personas que ansían el amor comen demasiado. 99. Cuando el cuerpo o una parte del cuerpo está en peligro directo de lesión, este tratará de apartar esa parte, por lo menos de proveer la parte que peligra, de una capa protectora o rechazadora. 99. Por esa razón, se producen ampollas y callos o acumulaciones de grasa y tensión muscular. 99. A los ataques desde adentro, el cuerpo reacciona con medidas protectoras especiales, como por ejemplo, glóbulos blancos o fagocitos. 99. Sin importar si el estrés es causado por una lesión o por un virus, los síntomas que se presentan, que nosotros designamos como enfermedad, son producidos por el cuerpo mismo. 99. Eso se hace visible en que diferentes personas que están sometidas al mismo estrés o reaccionan con síntomas distintos o tal vez no muestren en absoluto algún efecto. 99. No cualquiera que esté expuesto a influencias cancerígenas se enferma de cáncer. 99. No cualquiera que se junta con una persona resfriada también se resfría. 99. No cualquiera que tiene contacto con sida se enferma de eso. 99. No cualquiera que se corta con un cuchillo tiene una cicatriz por eso. 99. Y no cualquier contacto con el fuego conduce a quemaduras. 99. Pero ¿cómo ocurren tales reacciones diferentes? 99. Cuando su cuerpo se encuentra con estrés, tiene que reaccionar como es sabido. 99. ¿Cómo sabe lo que hay que hacer? 99. La solución está tal vez en los encuentros anteriores con un estrés similar. 99. ¿Y dónde son almacenados esos recuerdos? 99. La primera fuente de recuerdo a la que se recurre para defenderse del estrés es el recuerdo genético. 99. En esencia el cuerpo pregunta solamente ¿qué hacían mis antepasados en una situación como esta? 99. Después les pregunta a los genes hasta que encuentra un patrón apropiado de conducta y de inmediato lo usan. 99. El recuerdo heredado de los antepasados o recuerdo genético coloca a un individuo en una determinada reacción de estrés. 99. Eso por ejemplo se hace evidente en enfermedades con múltiples síntomas. 99. Al tener gripe, algunas personas tienen fiebre, otras sufren de indigestión o se les tapan las narices. 99. Otras se atormentan con escalofríos, dolores de cabeza y los brazos o incluso con todos juntos. 99. El recuerdo genético tiene un crecimiento importante cuando se trata de estrés emocional. 99. Según la predisposición de situaciones similares, el cuerpo se manifiesta con asma bronquial, pulmonía, dolores cardíacos o cáncer. 99. La segunda fuente de recuerdo para superar el estrés se nutre de la experiencia personal. ¿Qué hice la última vez que estuve expuesto a un estrés así? 99. Con esas preguntas la conciencia del cuerpo analiza las experiencias personales en búsqueda de un patrón de reacción apropiado. 99. Muchos tipos de dolores de cabeza entran en ese esquema de reacción. 99. Mientras mayores sean las ventajas ocultas de un síntoma, más pronto se les saca de las reservas de recuerdos y es utilizado nuevamente. 99. La fuente existencial de recuerdos incluye tanto habilidades aprendidas como practicadas. 99. La tercera fuente de recuerdo se basa en las experiencias de los semejantes. 99. La pregunta correspondiente es ¿qué hacen otros con este tipo de estrés? 99. Después que el cuerpo ha buscado sus recuerdos en las formas de comportarse de otras personas en una situación de estrés similar, 99. Imita sus reacciones. 99. Normalmente el cuerpo adopta primero entonces formas de conducta de otras personas cuando no encuentra lo que buscaba ni en sus reservas genéticas ni en sus reservas existenciales de recuerdo. 99. Eso explica también por qué el cuerpo a veces sigue la conducta de la masa o por empatía produce síntomas de enfermedad como por ejemplo el esposo que sufre de contracciones cuando su esposa está en la sala de partos. 99. Por eso se puede decir que la enfermedad es una forma de solución del cuerpo para superar un problema que está relacionado con estrés y la sanación es un intento de ayudar al cuerpo a superar mejor ese problema. 99. La sanación es un intento de ayudar al cuerpo a superar mejor ese problema. 99. La mente es una entidad inmaterial que no se puede percibir con los sentidos. Por supuesto sabemos que ésta existe porque podemos observar sus efectos, pero no podemos ni tocarla ni olerla o verla. 99. Para algunos psicólogos de conducta, la mente se origina a causa de procesos físicos que ocurren en el interior del cuerpo. 99. Según éstos, no parece que el cuerpo y la mente interactuarán, sino que la mente fuera una consecuencia del cuerpo. 99. Si esto fuera cierto, entonces lo que ellos dicen del cuerpo y de la mente también es solamente la consecuencia de un proceso corporal y no necesitaríamos tomarlo en serio. 99. Probablemente tenga más sentido describir la mente en forma metafórica, por ejemplo como un océano que tiene muchas capas, corrientes, lugares ocultos y partes que son libremente accesibles. 99. Y que además está provisto de una gran cantidad de cosas útiles y extrañas. 99. Muchas personas ya han tratado de establecer en qué consisten las características esenciales de la mente, y una de esas capacidades es la imaginación. 99. Todas las facultades que están relacionadas con la mente, como el análisis, la síntesis, el pensamiento lógico, la resolución, la capacidad de decisión y la creatividad, 99. Se originan de la capacidad de imaginación. 99. La mente puede imaginarse lo que ya fue, lo que es actualmente y lo que será. 99. Y todavía más impresionante es que puede imaginarse lo que no ha sido, lo que no es actualmente y lo que no será. 99. Y a veces tiene grandes dificultades para diferenciar correctamente entre estas categorías. 99. Todo lo que el cuerpo puede experimentar, la mente puede comprenderlo en la imaginación y aún más. 99. Parece como si la mente utilizara el recuerdo como punto de partida para nuevas experiencias, que se presentan primero como pensamientos, después como fantasías, luego como planes y finalmente como acciones realizadas con un propósito, 99. Acompañadas en todas las fases por la imaginación. 99. En verdad, el llamado tercer ojo, que aparece en muchas enseñanzas espirituales, es el ojo de la imaginación, el ojo interior espiritual. 99. No es entonces la glándula piñal, aunque ésta puede desempeñar un papel importante en el proceso de imaginación. 99. Tradicionalmente, el tercer ojo está ubicado en medio de la frente. 99. Ese lugar corresponde aproximadamente a la ubicación de los dos lóbulos frontales del cerebro. 99. La glándula piñal está más abajo, más o menos a la altura de la punta de la nariz y en el interior del cráneo. 99. Ya es sorprendente que por un daño o por la destrucción de los lóbulos, como ocurre por ejemplo con la poco honrosa lobotomía, la capacidad de imaginación se vea obstruida en forma decisiva o incluso apagada. Este es otro ejemplo más de la influencia recíproca de cuerpo y mente. 99. Tal como el cuerpo, la mente también está ajustada a lo agradable, a lo positivo, y trata de impedir todo lo desagradable y negativo. 99. Sin embargo, positivo y negativo significan para la mente algo diferente que para el cuerpo, ya que para ésta, esas clasificaciones no están conectadas directamente con percepciones sensoriales. 99. En el plano de la mente, lo agradable se manifiesta como verdadero, justo, mientras que lo negativo se siente como falso, injusto. 99. Las características particulares de verdadero y falso, que la mente tiende a aspirar a lo justo y a impedir lo injusto. 99. Esas dos características parecen no ser criterios absolutos e invariables de valores. 99. En cada sociedad humana existen diferentes parámetros para justo e injusto. 99. Y además, cada miembro humano de una sociedad tiene su versión completamente personal al respecto. 99. Lo justo está conectado con concordancia, universalidad, significado, autoridad y conocimiento, 99. Mientras que a lo injusto se le asignan más bien posiciones como marginación, ineficacia, nihilismo, falta de influencia e ignorancia. 99. La mente es, sin embargo, muy flexible. 99. El distanciamiento frente a una persona puede significar al mismo tiempo aceptación o incluso adaptación frente a los propósitos e intenciones de otra persona, 99. Lo que una persona considera no válido o no obligatorio para la generosidad, le puede parecer válido, en general, a otra persona con propósitos diferentes. 99. El nihilismo le puede parecer importante a alguien que se dedique intensamente a esas corrientes. 99. La falta de influencia puede resultar beneficiosa cuando se desea evitar el estrés y la ignorancia o falta de conocimientos 99. El placer que sienten muchas personas con la solución de problemas se puede manifestar en forma sumamente intensa. 99. Ocasionalmente puede incluso conducir a un orgasmo concreto. 99. Tales experiencias se cuentan de matemáticos que han resuelto una ecuación extremadamente difícil. 99. Para solucionar un problema, primero tiene que existir el conocimiento de que existe un problema. 99. Los problemas corporales son de naturaleza relativamente sencilla. 99. La mayoría de las veces giran en torno a preguntas sin tiempo, que siempre interesan. 99. ¿Hay suficiente alimento, agua, alojamiento o sexo para satisfacer mis demandas momentáneas? 99. Si es así, entonces está bien. Si no es así, entonces tengo que esforzarme por remediar la situación. 99. Gracias a esa capacidad de imaginación, la mente también está, sin embargo, en condiciones de crear problemas que después tienen que ser solucionados. 99. La necesidad de alimento se convierte en un problema de utilización del suelo. 99. La necesidad de respirar aire conduce a problemas de contaminación ambiental. 99. La demanda de agua está en relación con proyectos de embalses. 99. La necesidad de alojar gente produce confrontaciones con la industria de la construcción. 99. Y el impulso sexual termina finalmente en problemas morales. 99. Y como si no hubiera ya suficientes problemas para solucionar, la mente crea también situaciones en las cuales 99. Hay problemas que esperan solución y que no tienen nada que ver con necesidades corporales, como por ejemplo, el fútbol, el ajedrez, teorías científicas y juegos de computadoras. 99. Un problema no solucionado constituye para la mente una fuente permanente de frustración. 99. La mente lo considera un lapsus que tiene que ser corregido, incluso aunque sea solamente un lapsus imaginario. 99. Muchas personas pasan noches de desvelo, dándole vueltas a grandes problemas, por ejemplo, cómo pueden impedir una guerra, o se atormentan con vagatelas, tratando de acordarse del nombre del profesor de la telenovela norteamericana de la isla de Gilligan. 99. Cuando una dificultad así no se puede superar en absoluto, entonces la mente trata de transferir el problema. 99. Eso significa que en vez de ocuparse de ese problema, se dedica a otro más fácil que puede solucionar, con todo el afán y al mismo tiempo hacer como si el primero no existiera en absoluto. 99. Una conducta así hace recordar mucho la situación en la que alguien soluciona puzzles en vez de llenar el formulario de declaración de impuestos. 99. Sin embargo, algunos tipos de substituciones, excusas y reproches, neurosis y obsesiones, conducen frecuentemente a consecuencias más serias. 99. Eso que muchas personas designan como enfermedad mental, es igualmente un intento de la mente por solucionar un problema. 99. Cuando los métodos habituales no ayudan en circunstancias difíciles de vida, y no hay alternativas aceptables a disposición, entonces la mente tiene que desarrollar otras estrategias. 99. Quien no puede dominar una situación con su personalidad cotidiana, tal vez cree una personalidad de reemplazo, que él o ella se forma de la literatura, del recuerdo o de diferentes situaciones. 99. Cuando la autocrítica se hace demasiado opresiva, algunas personas caen tan profundamente en depresiones que se pone en peligro casi toda la personalidad. 99. A continuación, compensan la depresión con un impulso maníaco en contra. 99. Después de la fase maníaca, caen nuevamente en depresiones y así continúan siempre, siempre, arriba y abajo. 99. Cuando la crítica de afuera se hace demasiado insoportable, algunas personas se refugian en un mundo interior en el que nadie puede alcanzarlos. 99. Toda forma de enfermedad mental se puede considerar como estrategia de solución de problemas, y algunas incluso a veces funcionan. 99. Estrechamente relacionada con la solución de problemas como fuente de satisfacción mental, está la curiosidad. 99. La curiosidad requiere imaginación y capacidad de imaginación, ya que para ser curioso se necesita la imaginación que considere algo como interesante y que merezca un examen minucioso. 99. El deseo no está en la curiosidad misma, sino que resulta, como podría ser de otra manera, de la satisfacción de la curiosidad, o por lo menos de la perspectiva de satisfacción. 99. Esta particular propiedad de la mente es una fuerza motriz muy poderosa, que ya ha motivado a muchos famosos aventureros, investigadores, inventores, filósofos, científicos y escritores, a los cuales a su vez los han seguido muy de cerca los solucionadores de problemas. 99. En el caso de la curiosidad, lo que falta o lo que no es justo, se refiere a lo desconocido o no investigado, mientras que lo verdadero o justo corresponde a conocer o investigar. 99. Existen personas que consideran el pensamiento lógico o racional como la forma suprema de actividad mental. 99. Creen eso porque no comprenden el uso de la razón. La razón sirve para aclarar cosas o para colocarlas en una conexión lógica y racional. 99. Irracional se refiere a cómo se utiliza la razón, pero al principio tiene que haber una suposición en la que pueda basarse la explicación o la lógica. 99. Esto significa que hay que formarse una opinión sobre algo y designarla como verdadera, y con eso se obtiene una creencia. 99. También se puede adoptar la opinión de un semejante y designarla como verdadera. 99. Eso significaría que se integra la opinión adoptada en el propio sistema de creencia. 99. Si usted durante mucho tiempo no pone en duda una creencia, éste se convierte en una realidad. 99. El dolor es una realidad, mientras que las teorías referentes a su origen solamente son consideradas como opiniones. 99. La enfermedad es una realidad, pero las explicaciones referentes a sus causas y las terapias que se proponen 99. Pertenecen al campo de la creencia y por eso tienen que ser aceptadas como opiniones, e incluso realidades contundentes y convincentes pueden ser cuestionadas como creencias. 99. No podemos mencionar ni una sola realidad que alguien no pondría en duda, y eso a su vez es una realidad. 99. Cuando la mente produce una opinión y con eso la convierte en una creencia, es decir, no la pone en duda, el cuerpo la integra a su reserva de experiencias y la almacena como principio que en adelante determina todas las situaciones de conducta conectadas con ella. 99. Los patrones de creencia producidos por la mente pueden incluso vencer patrones genéticos de creencia que han sido heredados. 99. Eso se puede observar en muchas de las llamadas sanaciones milagrosas. 99. En el pensamiento racional, el momento en que la mente acepta o establece una suposición, con el mayor placer deriva de esta conclusiones lógicas con las que se pueden explicar las cosas del mundo. 99. Esas conclusiones parecen estar en armonía con la suposición original aceptada. 99. Un buen ejemplo de una suposición reconocida por la generalidad actualmente es la llamada teoría del Big Bang. 99. Esta es bastante audaz, ya que, en realidad, nadie estuvo presente en ese momento. 99. Los científicos y los periodistas escriben al respecto como si se tratara de un hecho irrefutable, y de ahí se derivan las más diversas conclusiones altamente especulativas. 99. Al pensamiento lógico pertenece también la deducción, es decir, la derivación de lo particular o individual de una suposición general. 99. Un ejemplo sería, como el contacto con virus gripales causa la gripe, de ahí se deduce que una persona que se expone a virus gripales se contagia con gripe. 99. También el método inductivo forma parte del pensamiento lógico, es decir, sacar una conclusión general de lo particular. 99. Usted tiene gripe, por lo tanto, tiene que haber tenido contacto con virus gripales, o el contacto con virus gripales conduce a la gripe. 99. Ambos métodos, de la conclusión lógica, ayudan a las personas a encontrar un sentido en la vida, y es comprender que todo tiene una causa fundada. 100. Esto es muy importante, ya que la falta de sentido apenas se puede soportar. 100. El pensamiento lógico es una habilidad valiosa, especialmente si usted elige sus suposiciones fundamentales con la mayor minuciosidad. 100. La mente le concede la mayor autoridad a una lógica bien fundada. 100. Suposiciones absurdas, que están revestidas con frases lógicas impecables, pueden llegar a ser aceptadas por un tiempo muy largo, antes de que la mayoría de la gente note la falsa conclusión. 100. Por abstracción se entiende la capacidad para liberar a un suceso de atributos exteriores sin importancia, y considerar su contenido esencial de tal modo como si éste fuera igualmente, o sea, todavía real. 100. Esto ocurre tan frecuentemente, que en la mayoría de los casos ni siquiera lo notamos. 100. La salud es uno de esos conceptos abstractos. Salud absoluta no existe en absoluto, ni siquiera buena salud, pero sí personas sanas y no sanas. 100. Cuando comenzamos a hablar de la salud en sí, ya nos encontramos en el mundo de la imaginación, porque la salud, con excepción de un estado observado o establecido, solo existe como idea. 100. Esto no es en absoluto nada malo. La sexualidad, por ejemplo, también es solamente un concepto abstracto, cuando es tema de conversación u objeto de investigación. 100. Naturalmente existe la actitud sexual y la sexualidad masculina y femenina, pero observada en forma aislada, la sexualidad es solamente una imaginación. 100. La enfermedad es igualmente solo una idea imaginada. Enfermedades concretas, aisladas, causan sufrimientos en personas en forma individual, pero la enfermedad en sí es en realidad solamente existente, sin hacer algo, a menos que la transformemos en un tema de conversación. 100. El valor de un concepto abstracto está en que nos permite hablar de circunstancias complejas con palabras sencillas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer por la reforma de la salud? Los temas de la época requieren un pensamiento de la época y el pensamiento abstracto nos ayuda con eso. 100. El peligro del pensamiento abstracto está en que nosotros, por tantos árboles, ya no vemos el bosque, porque nos fijamos demasiado en los árboles. Los árboles, mencionados aquí, también son solamente abstracciones. Esta comparación gráfica es para expresar que la mente se las arregla mejor con una parte bien definida del entorno que con la totalidad que más bien confunde. De manera comparativa, también es más sencillo para la mente ocuparse con el claro concepto abstracto de salud en vez de ocuparse con los muchos factores posibles, como sociedad, familia y entorno, que pueden influir en el estado de salud de una persona determinada. Pero, si nos metemos en forma demasiado intensa en el concepto abstracto, existe el peligro de que pongamos más atención en la salud que en la sanación. Concentración y mente. Por concentración, se entiende la capacidad de dirigir la atención exclusivamente a un objeto o a un suceso, sin considerar si corresponde al presente o no. Una concentración mantenida largamente se puede designar como meditación, contemplación o determinación. Muchas personas están preocupadas por la evidente incapacidad de niños y adultos para concentrarse en sus tareas o en su trabajo y tratan con todos los métodos posibles de motivar a esos niños y adultos de modo que puedan concentrarse a una determinada cosa. Mientras la solución del problema es sumamente simple, la aplicación práctica, en cambio, diste mucho de ser tan sencilla. Para poder ayudar a esa gente a concentrarse, hay que alabar las cosas o temas respectivos como especialmente importantes o interesantes para ellos. Siempre se pueden lograr mejores resultados en el área de la sanación cuando el proceso de sanación parece interesante y el beneficio especialmente grande para el paciente respectivo. La concentración se puede aumentar o disminuir y eso incluye la conducción y el desplazamiento de la concentración desde los árboles hacia el bosque, en el caso del proverbio mencionado anteriormente y luego de regreso. La capacidad para trasladar la concentración puede resultar sumamente útil a realizar una sanación y hay también algunas técnicas de sanación extraordinariamente efectivas que se han desarrollado sobre esa base. Si usted concentra su atención sobre una sección del cuerpo bien limitada, el cuerpo reacciona a esa concentración mental con un aumento del flujo sanguíneo con calentamiento y expansión del tejido, con mayor actividad de las células y con sensibilidad táctil. Estos son frecuentemente factores útiles de sanación, pero también sucede que las tensiones y los dolores corporales aumentan por medio de la tensión dirigida, porque las células locales se encuentran bajo un fuerte estrés o porque se les instruye que restrinjan la percepción sensorial o que suspendan su función, por ejemplo, para reprimir la actividad de recordar. En un caso así, se recomienda dirigir la atención a otra parte del cuerpo. Por medio de la capacidad de imaginación concentrada, usted puede ordenar sus recuerdos y contar una historia o escribir una novela, cuya acción sea convincente y comprensible para todo lector. Es todavía más importante, especialmente para el arte de sanar, que usted, por medio de concentración de la imaginación, pueda modificar la comprensión o la interpretación de sucesos. Algo semejante sucede con el contenido o con la estructura de recuerdos, que igualmente se pueden corregir y modificar. Usted puede incluso crear recuerdos y con eso sentar las bases para nuevas costumbres corporales o mentales. Tal como el cuerpo, la mente también se puede influenciar muy fuertemente por medio de energía. De hecho, toda fuente de energía que tiene un efecto sobre el cuerpo, también tiene un efecto sobre la mente. Alimento, drogas, entorno y todos los cachivaches. Sin embargo, los efectos sobre la mente pueden ser muy diferentes que aquellos sobre el cuerpo. Cosas que entorpecen al cuerpo pueden estimular la mente o al revés. Con excepción de las drogas, en caso normal, todo lo que estimula al cuerpo estimulará también la mente y contribuirá a que el pensamiento y la imaginación tengan mayor claridad. Demasiada de esa energía puede, sin embargo, conducir rápidamente a que todo caiga en confusión. Estrés y mente Aparte de aquel estrés que es ocasionado por sustancias químicas del propio cerebro o ajenas a éste y por medio de excesivas influencias energéticas por parte del entorno, la mente puede exigirse demasiado y sobrecargarse por medio de estrés que ella misma genera. Los factores que con mayor frecuencia actúan en un estrés autogenerado son las obsesiones y las contradicciones internas. Las obsesiones o las imaginaciones compulsivas actúan en la mente como cintas sin fin. Por ejemplo, como una cinta de película que presenta una escena una y otra vez. Una cinta mental sin fin consta, en cambio, de material imaginativo que ayuda a suprimir otros pensamientos que han sido reconocidos como peligrosos, demasiado problemáticos o demasiado atormentadores. A menudo ésta va acompañada por conductas compulsivas y con eso se origina mucho estrés que obstaculiza masivamente las funciones corporales y mentales. El problema que esconde esto es que tenemos que tomar algunas decisiones existenciales muy dolorosas y para eso tenemos que alisar y colocar en orden algo en nuestra vida. Y nuestra conducta compulsiva ayuda a aplazar las decisiones pendientes. En situaciones de conflicto, la mente se comporta como si hubiera determinado no tomar una decisión sobre algo reconocido como importante. Un ejemplo sencillo sería el de un estudiante que se encuentra ante dos posibilidades que se excluyen recíprocamente. Debe decidirse por una propedéutica médica o por un seminario de actuación teatral. Y aunque él sabe exactamente que tiene que decidirse de inmediato, aplaza cada vez más su decisión. Una situación así está conectada con un estrés considerable. Formas de debilidad más abrumadoras y duraderas para tomar decisiones se originan por hacer constantemente preguntas acerca de temas que se consideran sumamente importantes. Aunque esas preguntas no tengan un significado existencial y para colmo tampoco puedan ser contestadas. Aquí vienen algunas respuestas acreditadas que ya han ayudado a muchas personas a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí en realidad? Se puede contestar. Para solucionar los problemas pendientes con cualquier forma de apoyo que se me presente. Si alguien pregunta, ¿por qué me pasa esto justamente a mí? Se puede contestar, porque usted todavía no ha encontrado cómo se puede cambiar la situación. Y si alguien quiere saber quién soy yo, se puede contestar, usted mismo tiene que decidir quién quiere ser. Y si finalmente uno se pregunta, ¿quién hace entonces esta pregunta? Si el universo es infinito, entonces su centro puede estar en todas partes. Y por eso cualquiera puede hacer una pregunta así. Bien, ¿y qué quiere entonces usted ahora en realidad? La mente y el cuerpo cooperan en forma continua e ininterrumpida. En realidad sería más preciso decir que ambos siempre interactúan recíprocamente, porque los dos no se comportan siempre como si formaran una unidad. Cuando la mente produce un pensamiento, el cuerpo reacciona ante eso. Cada pensamiento inicia procesos neuroquímicos que corresponden a la esencia del pensamiento. Vamos a hacer un experimento sencillo. Imaginemos por un momento que somos un mendigo en Londres, en la Edad Media. Como no tenemos dinero, tenemos que sacar el agua de un canal de desagüe con un cuenco y beber. Vamos, huela y deguste el agua. Alto. Eso basta. Yo no deseo que tú sufras de náuseas mientras escuchas esto. Solamente pensar en eso habría producido reacciones neurológicas, químicas e incluso musculares en tu cuerpo. Si por el contrario, tú te hubieras resistido al experimento, con seguridad habrías tenido entonces un sabor apodrido en la boca y habrías sentido que tu cuerpo se sublevaba y se sentía totalmente miserable. Ahora imaginemos que somos un rey o una reina de la Atlántida y estamos sentados en un valioso trono de terciopelo y marfil mientras el mensajero de Lemuria nos entrega un cofre de ámbar que está lleno de rubíes, diamantes y esmeraldas. Sostengamos el cofre y toquemos las joyas mientras todo el séquito se regocija con nuestra sabiduría diplomática. Tal vez hayas sentido la superficie de las joyas y hayas tenido una sensación agradable, hayas sentido frivolidad o registrado otro efecto perceptible por los sentidos. Si tú te imaginas que te enfermas, tu cuerpo examinará la memoria y comenzará a producir las reacciones y sustancias corporales necesarias para presentar los síntomas respectivos y si te imaginas que vuelves a mejorarte, tu cuerpo comenzará de inmediato con las preparaciones necesarias para el proceso de sanación. Pero si tú no te puedes concentrar por un tiempo suficientemente largo, entonces solamente lograrás resultados parciales. El cuerpo reconoce a la mente como autoridad pero de igual modo respeta el recuerdo, la energía y la opinión de otras personas. Hay personas de edad avanzada que todavía se someten a los deseos de sus padres que ya han fallecido hace mucho tiempo y también muchas personas con muy poca autoestima que no logran decirle a su cuerpo cómo debe comportarse. La conexión entre la mente y el cuerpo se produce por medio de las emociones. Las emociones son ondas energéticas que transportan mensajes. Cuando la mente se comunica con el cuerpo, este último reacciona en la medida en que las emociones han sido estimuladas por un pensamiento. Con eso, las emociones transportan elementos del pensamiento más o menos como una onda de radio transmite informaciones. Cuando por el contrario, el cuerpo se comunica con la mente, este se sirve del recuerdo para lograr efectos similares. Las emociones existen solamente en la medida en que son percibidas. Estas no son almacenadas, en eso se parecen a las olas del océano, que tampoco se pueden almacenar. Cuando tenemos un pensamiento alegre o una experiencia despierta, un recuerdo alegre, el cuerpo produce una emoción alegre. Si tenemos un pensamiento temible o la experiencia despierta un recuerdo temible, entonces el cuerpo produce también una emoción temible. Las emociones siempre aparecen al mismo tiempo que lo que las activa. Cuando el pensamiento estimulante o el recuerdo activador desaparecen, también desaparece la emoción. Las emociones no son ni almacenadas ni reprimidas. Ninguna persona es un arsenal errante de antiguas emociones, tal como nadie tampoco respira el aire de ayer o juega con las mismas olas del día anterior. Pues bien, si tú no llevas contigo ninguna emoción reprimida, ¿por qué caes en una crisis que interrumpe tan poderosamente emociones que se basan en sucesos pasados? La respuesta tiene que ver con una combinación de estímulo, reacción y energía de tensión. El cuerpo utiliza las tensiones para reprimir las ideas que ha recibido de la mente y que en caso de ser reconocidas producirían emociones desagradables. Por sí solo el cuerpo expresa las emociones tal como vienen, sin tener en cuenta posibles consecuencias. Pero cuando la mente llega a la conclusión de que ciertas emociones no deben ser expresadas o que ciertas ideas o recuerdos no deben reconocerse porque son dolorosos o peligrosos, entonces el cuerpo los reprime con el único método que dispone, por medio de tensión muscular y eso significa que los músculos no pueden moverse. Cuando las células no pueden actuar, los recuerdos tampoco pueden tener un efecto y no existirán las emociones. Imagínense esas secuencias como la construcción de un dique que debe producir que las olas ni siquiera se puedan originar o como la función de protección de una montaña que retiene el viento del norte y que protege al mar del sur de tal manera que su superficie permanezca quieta y serena. Sin embargo, las laderas de la montaña protectora se desgastan bajo la influencia constante del viento y también el cuerpo se debilita bajo la permanente influencia de la tensión. Cuando el efecto de ideas o experiencias similares adicionales aumenta en una medida en que el cuerpo ya no consigue generar la tensión adicional necesaria para reprimir las reacciones o cuando la tensión total ya no se puede soportar en absoluto, entonces ocurre inevitablemente una explosión emocional que seguirá empeorando por medio de la tensión liberada con esa catástrofe. Las emociones son el medio con cuya ayuda se comunican recíprocamente la mente y el cuerpo. Cuando la mente siente alegría o sufrimiento, en el cuerpo se lleva a cabo una reacción emocional. Cuando el cuerpo siente placer o dolor, en la mente ocurre igualmente una reacción emocional. Cada pensamiento causa una perturbación o agitación fisiológica. Los pensamientos que tienen poco que ver con las dos condiciones fundamentales de dolor o placer ocasionan solo poca perturbación o agitación y apenas se notan como cambio de conducta. La duración en el cargo de los presidentes de Estados Unidos a la mayoría de los estudiantes les entra por un huido y les sale por el otro. Muy diferentes cuando tienen que dominar esos datos para una prueba, pero ya poco después de la prueba han olvidado todo nuevamente. Los pensamientos que tienen que ver directamente con sensación corporal o mental de dolor o de placer pueden en cambio producir perturbaciones o agitaciones significativas. La fortaleza actual depende de la magnitud de las respectivas condiciones fundamentales de dolor o placer. Los pensamientos acerca de un ladrón en la casa o de la recepción de una orden al mérito conducen a masivos cambios energéticos y psíquicos. De manera similar cada cambio corporal sin importar cómo se haya iniciado produce una perturbación o agitación de los procesos de pensamiento que se llevan a cabo en la mente. Abracadabra es probablemente la palabra mágica más conocida del mundo. Se basan las cuatro primeras letras del alfabeto que juntas con la consonante R se combinen formando cinco sílabas rítmicas. La palabra mágica es para producir instantáneamente los resultados deseados. ¿Por qué la gente cree en palabras mágicas y en fórmulas mágicas? Porque estas funcionan a veces pero no siempre. ¿Cómo podemos utilizar palabras de manera que se presenten de inmediato efectos sanadores? Si a ti te gustan los cuentos y te gusta leer leyendas de caballeros e historias de magia o ver películas y series de televisión acerca de magos y brujas entonces sabes que lo importante son las palabras mágicas. Estas constituyen las partes principales de las fórmulas mágicas. Con seguridad no es muy difícil conseguir ingredientes mágicos como ojos de sapo y lenguas de lagarto pero si no se dominan las palabras adecuadas todas esas cosas no sirven para nada. ¿No es curioso que en inglés la palabra para indicar magia hechizo o fórmula mágica spell sea la misma para indicar el verbo deletrear? También forma parte de la tradición de la magia que fórmulas mágicas son aprendidas de memoria o leídas de libros por lo menos en la tradición occidental no forman parte de la transmisión de boca en boca. En tiempos prehistóricos la pintura rupestre y los dibujos en las rocas tenían un significado mágico que solamente conocían algunos iniciados cuando con el tiempo estos se hicieron cada vez menos comprensibles y perdieron su carácter representativo parecieron obtener aún más poder mágico una persona que dominaba la capacidad rodeada de misterio de leer solamente necesitaba los signos en una placa en un papiro o en un pedazo de papel y podía informar acerca de una batalla del pasado podía ver lo que se ocultaba en la bodega de un barco podía predecir la llegada de las estaciones del año e incluso prever un eclipse solar esa era pura clarividencia otros papeles llenos de signos y sellos mágicos podían llevar a personas a cumplir órdenes algo así era considerado psicoquinesis o influencia a través de grandes distancias otros documentos comunicaban la voluntad de los dioses o revelaban la palabra de dios eso era magia del más alto nivel no es de extrañarse que se le atribuyeran poderes mágicos a la palabra escrita o la palabra hablada derivada de esta la magia surgió del secreto cuando la escritura se propagó cada vez más los signos escritos perdieron mucho de su secreto y por consiguiente también de su magia aunque algunos poetas y un número pequeño de escritores todavía la pueden invocar pero donde hay secretos también hay magia todavía mientras menos conocido sea un idioma mayores poderes mágicos se le atribuyen imagínense en un mago con una barba puntiaguda y una capa con franjas negras y rojas él levanta los brazos hace salir rayos de sus dedos y dice como dando una orden haz lo que te digo eso no suena muy impresionante pero si él dice a la casam eso sí que suena mucho más imponente cuando se pronuncia en palabras con un tono determinado o en un contexto especial eso les puede otorgar mucho más importancia que bajo circunstancias regulares las palabras de una oración o de un discurso político las palabras de un médico o de un hipnotizador pueden obtener un significado que supera por lejos su contenido normal porque ese significado depende en un alto grado de cuándo dónde y por quién han sido pronunciadas las palabras en realidad las palabras no son otra cosa que estructuras de sonidos o signos subjetivos a las cuales les asignamos un significado los idiomas son sistemas que constan de sonidos y signos que son hablados por determinados grupos de personas más no se puede decir al respecto cualquier poder que puedan tener las palabras les es asignado por las personas mientras más poder se les concede a las palabras mayor influencia tienen sobre las personas pero es y sigue siendo así que el poder les es asignado desde afuera y no está instalado en ellas a pesar de todo se ha dicho hasta ahora que las palabras siguen siendo una ayuda sumamente útil para el procedimiento de sanación bajo la condición previa de que tú comprendas su significado y les puedas asignar autoridad estas son las más efectivas para emplear tu atención con un propósito y para intensificar la propia concentración mientras mejor te puedas concentrar en un pensamiento o propósito referente a sanación más rápidamente y con más esmero reaccionará el cuerpo con la sanación hace algunos años en una clase de un grupo una participante llegó tarde completamente sin aliento y totalmente extenuada después de un rato ella se tranquilizó y le relató al grupo que se había escapado por muy poco de tener un accidente con asombrosa exactitud en los detalles ella describió cómo un auto había salido a toda marcha de una calle lateral y casi y casi la había chocado si no hubiera reaccionado con tanta presencia de ánimo y frenado de inmediato habría muerto allí mismo ella no podía dejar de contar que casi la habían matado y de hecho se encontraba en un estado serio llena de temor y estrés entonces el líder del grupo interrumpió y le dijo pero tú estás ahora aquí y en buenas condiciones ¿no es cierto? ¿qué? dijo ella y otra vez el líder del grupo le dijo te dije que te salvaste ahora estás aquí y eso es maravilloso ¿no es cierto? después de una breve consternación el cuerpo de ella se relajó y miró sonriendo a su alrededor entonces dijo sí tienes razón y por el resto de la tarde dio la impresión de estar feliz esa mujer tenía una fijación en una interpretación o forma de comprender el suceso que lo hacía aparecer como una experiencia de cercanía a la muerte las palabras utilizadas por ella cuidaban que esa interpretación se reforzara continuamente y la estrecha visión que resultaba de eso mantenía e incluso agrandaba sus sensaciones de miedo y estrés en vez de un tranquilizante ella necesitaba solamente un empujón que hiciera cambiar su visión unas pocas palabras que se pudieran derivar de la situación actual la apartaron de los dolores y daños imaginarios y dirigieron su atención al estado actual es decir que ella todavía vivía y gozaba de la mejor salud su trauma emocional fue sanado en menos de un minuto la reinterpretación de una experiencia forma parte de uno de los principios de sanación más eficaces con esta se pueden sanar daños emocionales tan bien como heridas corporales y todo se basa solamente en elegir las palabras adecuadas veamos algunos métodos basados en este principio la formulación positiva todo lo que tenemos que hacer es buscar lo positivo en las experiencias del pasado o en sus resultados en el presente y dirigir nuestra atención ahí no se trata de que ignoremos las experiencias negativas sino que simplemente destaquemos los aspectos positivos en forma mucho más clara así podremos disminuir o eliminar cualquier cantidad de estrés que se haya acumulado por medio de preocuparnos durante demasiado tiempo de experiencias negativas mientras más rápidamente pueda ser eliminado este tipo de estrés más rápidamente se lleva a cabo la sanación incluso síntomas corporales que han sido causados por este tipo de estrés desaparecen con una velocidad asombrosa descripción de los hechos al desnudo ocurre muy frecuentemente que con la descripción de los sucesos desagradables causantes las consecuencias negativas se mantienen y empeoran por medio de la utilización recurrente e intensificadora de palabras cargadas una palabra cargada se caracteriza porque produce una reacción emocional fuerte y negativa a menudo aquellos términos son abstractos es decir no describen nada concreto típico sino solamente refuerzan sentimientos si no logramos formar un punto de vista positivo suficientemente fuerte entonces tenemos que entrar a suavizar o contener los elementos negativos para reducir un suceso o una circunstancia a los hechos objetivos usted tiene primero que eliminar todos los adjetivos reemplazar todas las palabras cargadas emocionalmente por sinónimos neutros por ejemplo en un caso típico de abuso infantil un paciente describió su experiencia de la siguiente manera mi padre me violó primero destruyó mi autoestima con su abuso y además después me dejó sola la descripción objetiva sería así mi padre me tocó el cuerpo allí donde yo no quería eso no me gustó entonces él se fue y no he vuelto a verlo jamás los hechos son los mismos que antes pero están reducidos a lo esencial y reproducidos sin palabras cargadas a la nueva descripción le falta tal vez una ira justificada pero por otro lado ésta no hace aumentar la tensión interpretación creativa la verdad es si partimos de la base de que el universo es infinito entonces todo lo que le agreguemos a esa afirmación fundamental incluyendo cualquier tipo de inventos y fantasías será también verdad cada persona decide qué es verdad y qué no lo es y al hacerlo se basa en el trasfondo personal incluyendo todas las experiencias costumbres puntos de vista y tendencias algo así llamado realidad es definido por otro lado como opinión con la que concuerdan dos o más personas cuando sea que ocurre algo es interpretado y frecuentemente la interpretación misma es tratada como un hecho tú puedes decir por ejemplo el cielo es azul a primera vista eso parece evidente pero un científico podría objetar no el cielo es incoloro lo que tú ves es el área azul de la luz solar refractada y un místico podría asegurar no existe ningún cielo es solo una alucinación de ese modo todo puede ser interpretado de la manera que se desee cuando se trata de sanación la interpretación puede llegar a ser problemática porque el tratamiento de un síntoma es determinado habitualmente por la interpretación de su causa el valor de una interpretación se mide exclusivamente en su contribución para la sanación tú puedes interpretar los síntomas y los cuadros clínicos de cualquier manera que desees o puedes adherirte a la interpretación de una autoridad digna de confianza pero desde un punto de vista pragmático las interpretaciones más útiles de síntomas de enfermedades y de cuadros clínicos se pueden reducir a los cuatro planos de estrés interior al estrés corporal emocional mental y espiritual la ventaja de esta interpretación está en que tú puedes comenzar de inmediato con el trabajo sin importar qué medio o ayuda tengas a tu disposición la interpretación tetradimensional te libera de muchos temores y sensaciones de desamparo y te permite integrar cualquier forma de tratamiento en el proceso de sanación pero tú siempre puedes elegir entre una interpretación con la que te sientes desamparado y una que aumenta tus posibilidades de éxito sanación por medio de la afirmación las afirmaciones son conclusiones que suenan como realidades pero con la limitación de que pudiendo ser aplicables en el momento actual también puede que no sea así el propósito consiste en pronunciarlas de tal modo que se conviertan en hechos o que fundamenten hechos que parecen poco creíbles las afirmaciones son tratadas frecuentemente como conjuros pero no tienen más fuerza que otras palabras eso significa que éstas deben fijar la atención en un fin deseado una afirmación eficiente se la reconoce en que es aceptada por el cuerpo como creíble una afirmación muy eficiente se caracteriza en que ayuda al cuerpo a hacer lo que en el fondo ya domina con seguridad las afirmaciones por las que nos interesamos especialmente en este libro son aquellas que ayudan al cuerpo con la autosanación muchas afirmaciones quedan infructuosas porque suenan demasiado abstractas o demasiado intelectuales el cuerpo simplemente no se puede ajustar a ellas la enorme diferencia entre una declaración afirmativa como la energía universal fluye a través de mí en este momento y mi cuerpo se encuentra en un estado ejemplar y observemos la siguiente día a día me siento notablemente mejor energía universal y en un estado ejemplar no forman parte de un depósito normal de experiencias y palabras el cuerpo puede hacer mucho más con una afirmación como sentirse mejor una buena afirmación se dirige al recuerdo del cuerpo para evocar y reforzar capacidades existentes yo estoy sano parece demasiado abstracto a menos que la palabra sano esté unida con un recuerdo positivo me siento tan bien como antes cuando jugaba baloncesto en forma regular es muy buena especialmente si tú al jugar baloncesto te has sentido muy bien también puedes utilizar afirmaciones fortalecedoras mi cuerpo sabe cómo lidiar con células cancerosas y ahora hace justamente eso o mi cuerpo sabe cómo hay que mover este brazo y lo hace de manera excelente ¿cuán a menudo se deben o se pueden emplear afirmaciones? la respuesta es muy simple tan a menudo como se necesita una afirmación una afirmación no es como una bebida de vitaminas que se toma diariamente en forma regular se parece más bien al desarrollo de una nueva costumbre mental que es adoptada por el cuerpo mientras más rápidos desee usted que sean los resultados más frecuentemente tiene que concentrarse en los efectos deseados veremos algunas de las afirmaciones más importantes comparaciones afirmativas se pueden lograr resultados de sanación asombroso con comparaciones referentes a recuerdos familiares mi mente está tan quieta y tranquila como un lago montañés mi cuerpo se puede relajar como un gato que descansa mi piel está tan limpia como la mesa vitrificada de mi madre tales comparaciones dirigidas como recuerdos producen que el cuerpo reaccione y que tome los efectos mencionados como ejemplo si tú te comparas con un gato que descansa tu cuerpo también trata de relajarse como un gato mientras mejor más intenso o más agradable sea un recuerdo mejor será la reacción corporal metáforas afirmativas el cuerpo reacciona muy intensamente con imágenes y palabras plásticas y éstas se adecúan excelentemente para proporcionar imágenes sanadoras una metáfora es una locución con la que se describe un símbolo la manera más efectiva en que esto se lleva a cabo es en forma de recuerdos que son reforzados por fantasías con lo que juntan un contenido con otro una expresión metafórica como yo soy un árbol lleno de vida y fuerza mis raíces reciben alimento de la tierra mis hojas reciben energía del sol yo soy un árbol lleno de vida y fuerza puede llevar al cuerpo a ser el mismo como un árbol fuerte y sano todas las propiedades y formas de condición que tú admiras son apropiadas para la sanación con metáforas fórmulas rápidas afirmativas una fórmula rápida afirmativa es una expresión breve o frase corta que se repite hasta que se presente un cambio una vez usé esta forma de afirmación cuando esperaba el telesquí y mis dedos se habían puesto completamente rígidos por el frío me imaginé una fogata en una chimenea y me dije a mí mismo mis manos están calientes mis manos están calientes mis manos están calientes mis manos están calientes después de cinco minutos mis manos efectivamente se calentaron de un modo agradable también podemos usar yo me siento bien yo me siento bien yo me siento bien las personas se sorprenden una y otra vez por el efecto afirmación radical las afirmaciones radicales requieren mucho valor porque dicen algo que evidentemente no es verdad esta forma de afirmación la aprendí de un hombre que las empleaba contra su asma él ya había probado todos los métodos convencionales y alternativos posibles y ninguno le había ayudado por último estaba tan frustrado que se decía a sí mismo insistentemente yo no tengo asma jamás he tenido asma jamás tendré asma con eso él contravenía todos los principios de las buenas afirmaciones pero repitió su verso varias veces al día a lo largo de seis meses y después su asma había desaparecido habrás notado que él utilizó una negación en cada frase algunos expertos aseguran que el subconsciente no escucha las negaciones pero eso es absurdo porque en principio escucha todo lo que esa gente tal vez piensa es que una frase como yo no tengo asma tiene más o menos efecto como no pienses en un elefante rosado pero para no pensar en el elefante rosado primero hay que pensar en él tal vez por eso demoró seis meses hasta que el cuerpo comprendiera por fin el mensaje incluso aunque haya sido así queda el importante descubrimiento de que por medio de intensa repetición una mentira llegó a ser verdad a algunas personas las afirmaciones les producen dificultades porque tienen la impresión de mentirse a sí mismas incluso con las peticiones más sencillas y obvias tal vez tú te haces la pregunta ¿cómo puedo decir que me va bien si eso no es en absoluto verdad? ese es un problema de interpretación y de intención si tú entiendes una afirmación como mentira y piensas que le devuelves la salud a tu cuerpo con trucos deshonestos entonces eso es efectivamente malo y no tendrá resultados pero si entiendes las afirmaciones sanadoras como pautas y crees firmemente que le haces algo bueno a tu cuerpo entonces eso es bueno y ayudará sanación por indicación las indicaciones son órdenes disposiciones e instrucciones que tú le impartes a tu cuerpo una vez que te has dicho a ti mismo relájate o quédate tranquilo igualmente puedes decirte llega a estar sano o siéntete bien lo asombroso en este método es que tu cuerpo reacciona más rápidamente mientras más convencido y más tempranamente le impartes las indicaciones una de las indicaciones una de las indicaciones que le puedes decir es termina con eso o basta y los síntomas desaparecen de inmediato las indicaciones cortas son muy buenas pero pueden también ser más creativas tal como las afirmaciones las indicaciones también funcionan mejor cuando trabajan con imágenes puedes decirle bueno cuerpo yo deseo que actives el sistema inmunológico suelta los linfocitos y puedes imaginarte esos glóbulos blancos especiales como aspiradoras o como ayudantes igualmente efectivos encárgate que los anticuerpos ordenen todo en forma sustancial y nos protejan de todos los invasores deseo un sistema inmunológico que funcione correctamente tú sabes lo que hay que hacer si necesitas ayuda simplemente pídela podríamos hablar de indicaciones indirectas estas son las que constan de parejas de palabras que dirigen la atención de tu cuerpo a recuerdos o imágenes y producen con eso percepciones sensoriales o sensaciones positivas algunos ejemplos son agua corriente lluvia lluvia goteando viento refrescando sol calentando hielo derritiéndose nieve cayendo pájaros cantando leones rugiendo estas parejas de palabras producen un mejor efecto si las pronuncias lenta y mesuradamente y a continuación haces una pequeña pausa entonces la imagen tiene suficiente tiempo para formarse y estabilizarse por ejemplo puedes decir hielo derritiéndose mientras diriges tu conciencia a una región de tu cuerpo que está tensa sanación por medio de la bendición las frases de bendición constan de palabras que ayudan a reforzar la propia atención o intención a primera vista estas pueden parecer afirmaciones o indicaciones pero se diferencian muy claramente de las dos bendición afirmativa las frases afirmativas de bendición actúan como elogios estas pueden tener la intención de reconocer gracias de alabar muy bien hecho y de admirar tú eres bastante hábil es sabido que tú y tu cuerpo están siempre interesados en repetir e intensificar formas de conducta que sientes agradables y los elogios siempre hacen bien tú puedes bendecir tu cuerpo porque esto hace crecer células nuevamente sana heridas hace circular la sangre se mantiene limpio coopera con medicamentos u otras intervenciones de afuera y por todas las demás acciones que se le valoran a primera vista puede parecer algo extraño agradecer al cuerpo por cosas en realidad que se supone que son obvias la experiencia de muchas personas ha demostrado sin embargo que el cuerpo hace más por ti y mucho mejor mientras tú alabas su trabajo en el fondo estás reconociendo su buen comportamiento por eso al hacer sanación tienes que poner atención en enfatizar valorando hasta la emoción más insignificante en la dirección deseada y jamás dejar caer una palabrita de insatisfacción o de crítica puede que los resultados no sean perceptibles de inmediato pero tarde o temprano observarás claros mejoramientos el campo de explicación de la bendición no se limita solamente a tu cuerpo tal como tu cuerpo reacciona ante una metáfora afirmativa dirigida a él también reacciona ante frases de bendición o halagos que tú le dedicas a otras personas o cosas parece que el cuerpo escucha cada halago que pronuncias se da por aludido y por eso a continuación se siente y se comporta mejor se bendice sin interrupción y por todo el tiempo que se soporte todo lo bueno que se puede recordar y todo lo bueno en el entorno personal si al bendecir tú llegarás a hacer una pausa comienza nuevamente lo más rápido posible también la bendición se puede usar para la sanación emocional alabas a tu mente porque percibe todo lo bueno en ti en el mundo y en otras personas valoras todas tus acciones y capacidades mentales positivas con frases dirigidas a la mente logras reducir el estrés mental y solucionar más fácilmente conflictos emocionales bendición con indicación la bendición con indicación se puede comparar con desear algo bueno por ejemplo buen viaje es una bendición bendición con indicación tal como buen apetito que te diviertas la antigua bendición irlandesa que siempre tengas viento a favor es para desear suerte para un viaje y cartas que desean mejoramiento se entiende al mismo tiempo como bendiciones con indicación para que tú puedas emplear este tipo de bendición en la forma más eficaz posible tienes que formularlo de la siguiente manera hace esto de manera que la mejor forma en que tú puedes dirigirte a tu cuerpo es ahora toma esta medicina y utilízala para fortalecer el sistema inmunológico de modo que nos sintamos nuevamente fuertes y podamos disfrutar un paseo por el bosque a tu mente puedes decirle calma calma y concentrarte en el presente de manera que no nos desequilibremos y podamos reflexionar más claramente el secreto de la autohipnosis el renombrado hipnoterapeuta Barber aseguró una vez que no existe algo así como la hipnosis como razón concluyente él mencionó que durante la hipnosis las ondas cerebrales no se diferencian en nada de aquellas del estado normal de vigilia cómo se puede explicar entonces las cosas extrañas que hace un hipnotizador en una presentación en un escenario con sus participantes no tiene el entonces un poder secreto vamos a explicar lo que ocurre en una presentación de este tipo y así comprenderemos el efecto de la autohipnosis primero todos los presentes quieren ver la presentación tal vez con excepción de aquellos que han sido llevados por sus cónyuges esto significa que ha acudido un público con un interés que se nota claramente en casos normales el hipnotizador solicita que suban al escenario algunos voluntarios 10 o 12 personas dependiendo del número de los asistentes las personas que aceptan esa invitación forman un grupo definible como aún más limitado después el hipnotizador mueve sus manos y habla de relajamiento para llevarlas a un trance leve en realidad él no necesita en absoluto mover sus manos pero eso se ve bien y le ayuda a obtener la atención de sus invitados al escenario trance leve significa que los ojos están cerrados y el cuerpo está inmovilizado a continuación él hará con ellos un pequeño experimento para constatar cuán profundamente están hipnotizados habitualmente él les pide que levanten los brazos delante del cuerpo al hacerlo deben imaginarse que un brazo está sujeto a un globo y el otro a algo pesado reiteradamente es sorprendente y divertido observar que algunos brazos son tirados hacia arriba y otros hacia abajo y algunos no se mueven en absoluto este experimento como también prácticas similares pueden también llevarse a cabo sin ninguna preparación pero como los preliminares tienen un efecto tan inusual los espectadores tienen la impresión de presenciar algo especial después de algunos segundos el hipnotizador despertará a los voluntarios por medio de una señal golpeando las manos o haciendo castañar los dedos en realidad ellos ni siquiera se habían dormido y él también habría podido darle la instrucción verbal de abrir nuevamente los ojos pero el hipnotizador quiere justamente mantener la ilusión de que él tiene la situación bajo control después de este ejercicio preliminar él retendrá de 3 a 5 de los candidatos más sensibles sobre el escenario y les pedirá a los otros que regresen a sus lugares desde el punto de vista hipnótico a los voluntarios que han permanecido en el escenario se los considera como bien influenciables esto significa que poseen una buena imaginación y que reaccionan fácilmente ante una autoridad el hipnotizador les dará otras instrucciones para relajarse y con eso los hará entrar en un trance medio nuevamente con el efecto de que sus ojos están cerrados y su cuerpo está relajado ahora se agregan otros ejercicios muy probablemente también uno muy impresionante con el que un participante está acostado tan tieso como una tabla con los hombros sobre una silla y los pies sobre otra con suficiente imaginación y decisión esto también se puede lograr estando despierto pero en todo caso así tiene un efecto espectacular con los ejercicios adicionales el hipnotizador trata de averiguar quién tiene la imaginación más poderosa y se deja influenciar más fácilmente en general en cada grupo se encuentra uno o dos participantes que después llegan a ser los héroes de la tarde en ese momento ellos se encuentran en trance profundo eso significa que la atención está estrechamente enfocada la imaginación concentrada de la manera más intensa y el cuerpo está muy pero muy relajado todo lo que ahora ocurre es resultado de una imaginación excelente y del instintivo deseo del cuerpo de entregarse al director del grupo o guía de la manada el efecto de la hipnosis no se basa en algún control mental ejercido por el hipnotizador se produce por la influencia de autoridad imaginación y palabras que influencian dirigiendo la atención de una persona de experimento hablaremos ahora de la hipnosis terapéutica este procedimiento fue descubierto por casualidad aunque las bases eran ya antiquísimas y conocidas en todo el mundo tan solo en el siglo XIX se siguieron desarrollando para convertirse en un método específicamente occidental en el siglo XIX un austríaco llamado Franz Anton Mesmer había experimentado con energías sanadoras utilizando imanes y otros utensilios al hacer sanaciones se dio cuenta que se podía aumentar notablemente el efecto por medio de oscurecimiento vestimenta lujosa música misteriosa gestos extraños y voz sonora otros descubrieron que también podían producir los mismos efectos de sanación sin los utensilios energéticos otras observaciones dieron como resultado que solamente se necesitan los gestos y la voz y también los gestos se podían reemplazar por algo que pudiera retener la atención del paciente como los practicantes en ese tiempo frecuentemente provenían de los círculos de la bien vestida clase alta a menudo se utilizaba como objeto de atención un reloj de bolsillo con cadena de ahí se desarrolló el uso del péndulo al principio ese método de sanación fue designado como mesmerismo mesmer se irritó enormemente por eso ya que él en realidad quería ser valorado por su aplicación de energía después se estableció el término hipnosis en relación con hipnos el dios griego del sueño porque los pacientes que están profundamente relajados con los ojos cerrados efectivamente se ven como si durmieran en los primeros tiempos de la hipnosis los médicos informaban acerca de las cosas más asombrosas como por ejemplo decepcionales casos correctos de autodiagnosis de operaciones sin dolor y de tiempos increíblemente cortos de recuperación después de enfermedades y lesiones pero eso en realidad no debería asombrar a nadie sobre todo si uno se imagina que los primeros pacientes a menudo venían del campo o eran mujeres nerviosas que por medio de la actitud de los médicos parecida a la de un dios y por sus indicaciones dadas en voz alta se intimidaban extremadamente tal como es utilizada actualmente la hipnosis terapéutica o clínica se ha transformado en una práctica más suave que les puede ofrecer ayudas y ventajas decisivas a todos los pacientes a esas ayudas pertenece en realidad todo lo que el cuerpo y la mente puede rendir a veces se dice que determinadas personas no pueden ser hipnotizadas eso no es en absoluto cierto porque hipnosis no es otra cosa que un estado de atención relajada en el que las personas tienen acceso a las respectivas sugestiones para el cumplimiento de sus deseos todo lo que tienes que hacer para hipnotizar exitosamente a alguien es dirigir la atención a esa persona hacia algo que le interesa una persona que sigue una serie de televisión se encuentra en trance hipnótico exactamente igual que un paciente de un hipnoterapeuta la hipnosis puede ser dirigida por otra persona o autodirigida la única diferencia entre estas dos formas consiste en que en la autohipnosis el terapeuta y el paciente están unidos en una persona muchas personas simplemente encuentran más agradable hacerse inducir por otros al relajamiento y a la reacción algunos necesitan sin falta una autoridad quien dirija su atención y que les imparte indicaciones pero la autohipnosis es por lo menos igual de eficiente puede ser utilizada en una gran variedad de dolencias los pasos de la autohipnosis 1 relajar el cuerpo 2 cerrar los ojos 3 dirigir la atención a algo 4 relajar aún más el cuerpo 5 dar o recibir sugestiones 6 impartirse a sí mismo sugestiones poshipnóticas 7 abrir los ojos y percibir el entorno con estos pasos puedes realizar la hipnosis terapéutica en menos de un minuto en forma completa y como un experto vamos a describir un poco cada paso relajar el cuerpo para eso necesitas solamente tomar aire profundamente una vez y relajar los músculos lo mejor que puedas 2 cerrar los ojos simplemente tienes que cerrar los ojos 3 dirigir la atención a algo este paso puede realizarse de diferentes formas el método más frecuente es contar al revés es decir desde 10 o de un número aún mayor hacia atrás se hace eso porque así hay que concentrarse más intensamente en contar en forma normal hacia adelante algunas personas se imaginan un pizarrón y escriben ahí los números y en continuación los borran otras se imaginan que suben y bajan por una escalera en el tercer paso se encuentran la hipnosis y la meditación es decir que tú con las indicaciones para recogimiento meditativo también puedes tener éxito en esta fase como ejemplo se consideran la repetición de palabras o frases la visualización de la llama de una vela o de una flor o poner atención en el ritmo respiratorio relajar aún más el cuerpo en esta fase examinas donde todavía existen zonas tensas mantienes el relajamiento e indicas nuevamente a tu cuerpo que se relaje cinco dar o recibir sugestiones es importante darle a las sugestiones la forma de palabras y fórmulas que evoquen imágenes concisas por ejemplo de recuerdos agradables planes detallados o símbolos llenos de fantasías seis las sugestiones posipnóticas son un apoyo sumamente útil para la memoria ayudan a la mente a concentrarse en un propósito e igualmente al cuerpo a conservar el propósito en la memoria hazte sugestiones que se refieran a cosas que sean tan inusuales que tú pongas atención en ellas porque si son demasiado habituales no les podrás poner atención siete cuando abras los ojos tal vez te sientas un poco desorientado porque el paso de la concentración intensa y de relajamiento profundo a las distracciones y actividades del mundo parece demasiado abrupto lo más rápido para volver nuevamente en sí es observar detalladamente el entorno y al mismo tiempo mover las manos y los pies a las distracciones a las distracciones y